Renacien hasta con el sistema ninja 451, 475. Zorro novelas ligeras 451. Yo también tengo esta corazonada. Vanessa frunció el ceño y dijo. Según el territorio del reino, el reino Spade tiene un territorio comparable a nuestros tres reinos del sur. Un área tan grande tiene la base de población más grande, por lo que es lógico que su magia también sea la más grande. Divisiones, una vez que comiencen una guerra con nosotros, ahora el reino diamante está dañado, el reino del trébol de cuatro hojas está dañado y solo el reino corazón aún conserva toda su fuerza, es muy probable que sea uno contra tres. Debo agregar que el actual reino diamante es inútil, por eso tenemos tanta prisa porque nos preocupa que debilites la vitalidad del reino diamante. Dijo Loto. Es decir, esta vez estamos estacionados en la frontera, y la principal prevención es la invasión del reino a Spade. Dijo Vanessa. Así es. Marte asintió. 897. Ahora hemos ido a Earth Kingdom para formar una alianza, espero que todo salga bien. Cuando Vanessa terminó de decir esto, Charlotte ya había seleccionado a la persona que irá a Earth Kingdom esta vez, es decir, Mimosa de Golden Dawn, Mimosa ha estudiado en Earth Kingdom y siempre ha estado en contacto con Earth Kingdom. Sería genial jugar con corazones a través de Mimosa. En otras palabras, necesito contactar a Earth Kingdom, ¿verdad? Mimosa miró a Charlotte con sorpresa, sin esperar que de repente recibiera tal tarea. Sí. Charlotte asintió. Ya veo, me comunicaré con Earth Kingdom. 33. Dijo Mimosa seriamente. Finalmente el tratamiento terminó, Fana se desplomó en el suelo cansada. Se siente tan significativo hoy, a pesar de que no gane ni un centavo. El rostro de Dominaí se llenó de una sonrisa feliz. Es raro que la señora no haya mencionado el dinero. Mariela no pudo evitar suspirar. Ja ja ja. Fancel se rió. ¡Qué risa, hombre perro! Dijo Domina, golpeando a Fancel en la cara. Esposa, duele. Fancel protestó. ¿Todavía puedes gritar? Esto demuestra que no duele. Después de hablar, Dominaí le gritó al viejo rostro de Fancel con tanta densidad como un trueno, y pronto el rostro de Fancel se hinchó. ¿No acaba de decir la señora que estás tan cansado que ni siquiera quieres respirar? Fana dijo en shock. Es bueno acostumbrarse. Siempre siento que el maestro se vuelve más fuerte cada día, porque la esposa del maestro tembla su habilidad antigolpe todos los días. Se quejó Mariela. No sé qué pasó con hasta ahí los demás. Dominaí se detuvo de repente, después de todo, ya no podía moverse. No te preocupes. Fancel lo tranquilizó. Al mismo tiempo, Nocel ha reunido a todos los miembros de las cercanas Silver Wingé de Agles. Aunque los miembros de su grupo sufrieron mucho esta vez, aún así reunieron a cientos de personas. Hermano, ¿de repente nos llamaste a una misión? Sólido preguntó con curiosidad. Sin embargo, Nocel no respondió a su pregunta, sino que miró a un hombre de mediana edad entre la multitud. Tío Davulie, esta vez, las águilas gigantes de alas plateadas te serán entregadas para que las líderes. Recibí la última actualización de Magic. Emperador Orden, para realizar una tarea solo, puede llevar mucho tiempo, durante el cual mantenemos comunicación mágica, y debes liderar el grupo de águilas gigantes de alas plateadas todo el camino hacia el norte, rescatar en el camino, contar las víctimas, e impedir que el enemigo entre por el norte. Ya veo, Nocel. Un hombre de mediana edad con cabello plateado y excelente temperamento asintió y luego comenzó a hacer ajustes. ¿Por qué, por qué mi hermano no me entregó las águilas gigantes de alas plateadas para que las liderara? Soled estaba muy triste. A los ojos de mi hermano, siempre es difícil para nosotros tener una gran responsabilidad. Nebra es igual. Y Nocel pareció escuchar sus voces sinceras y los miró a los dos a la ligera. Aunque no dijo nada, parecía haberlo dicho todo. Vi a Davulie salir de la multitud, me acerqué a la multitud y dije. Cuando me reunía hace un momento, ya los conté, sin contarme a mí y a Nocel, actualmente hay un total de 120 miembros, y ahora están divididos en grupos. De 10. Cada grupo está equipado con un dispositivo de comunicación mágico y puede estar en contacto en cualquier momento. Nueve grupos partieron hacia el norte del reino de acuerdo con estas nueve rutas, y cada grupo tiene un líder de equipo, Soled es el líder del primer grupo, y Nebra es la líder del segundo grupo, después de dividirse en nueve grupos, Davulie dijo. Yo personalmente dirijo el décimo grupo, camino en el medio y no participo en ninguna operación de rescate. Solo soy responsable de participar en la tarea de apoyar y destruir a la mafia. Si ellos sí encuentran un enemigo difícil, los diez grupos se unirán inmediatamente. Uno, y lo informarán al cuartel general de los caballeros para obtener apoyo de seguimiento, ¿entiendes? Comprendido. Durante un tiempo, Davulie reorganizó instantáneamente a los miembros del Silverwings Giant Eagle Course, que todavía estaban dispersos. Incluso Nocel se resignó a la aterradora capacidad organizativa de Davulie, ¿ahora sabes por qué elegí al tío Davulie? La voz de Nocel sonó en el oído de Nebra Soled. Entendido, hermano. Nebra y Soled inclinaron la cabeza avergonzados. El arreglo de Davulie fue realmente mucho mejor que el de ellos. Tío Davulie, te entregarán la compañía de águilas gigantes de alas plateadas. Dijo Nocel. No te preocupes, el Silverwings Giant Eagle Course es la base de nuestro clan Silva, y no perderemos nada. Davulie asintió solemnemente y Nocel partió solo con confianza. Al mismo tiempo, Kaiser también reunió a los miembros de la Orca Xion. Originalmente, las Orcas Xion pertenecían a un gran número de caballeros, y su principal responsabilidad era proteger la frontera. Aunque muchos miembros se perdieron en esta incursión de los elfos, Kaiser aún reunió a 500 personas. Sin embargo, aunque había una gran cantidad de Orcas en C2-7 Garden, la calidad de los miembros no era muy alta. Kaiser también estaba muy preocupado por esto, pero no podía hacer nada. Asumió el mando del comandante del regimiento demasiado rápido y no tuvo tiempo para entrenar a sus tropas, pero esta vez simplemente entró en el combate real. Todos están divididos en 5 grupos grandes, cada grupo tiene 100 miembros, cada grupo debe mantener 5 caballeros que puedan restaurar la magia y un dispositivo de comunicación mágica, infórmame lo antes posible en caso de peligro, no hagas el tuyo propio. Decisiones, si te encuentras con un enemigo fuerte, retírate primero. ¿Me oyes? Retírate primero, mantén tus fuerzas y luego nuestros 5 grupos estarán en un anse para aniquilarlo! Exclamación de cierre. El diseño de Kaiser es básicamente el mismo que el de Dabre, pero es mucho más detallado, porque teme que los miembros de su equipo sean estúpidos. Comprendido. Los miembros de Cijuan Kiderwale seguían siendo muy positivos, lo que hizo que Kaiser se sintiera mucho más satisfecho. Aunque la disciplina del equipo era un poco complicada, al menos los miembros todavía estaban enérgicos. Estos miembros solo necesitan adaptarse y adaptarse rápidamente. Convertirse en el pilar. Muy bien, esta vez la vida y la muerte del reino están relacionadas, todos deben animarse y cargar con el viejo. Después de que Kaiser arregló todo, inmediatamente condujo a la horca Cijuan hacia el oeste. Los caballeros de las ballenas asesinas de Cijuan también se han ido, entonces, ¿quién nos protegerá? La gente de la capital real no pudo evitar hacer preguntas. Acabo de ver que el águila de alas plateadas también se ha ido, y hay tan pocos caballeros en la capital, ¿y si el enemigo vuelve? 35. Sí, primero fue Egeoth de Midninsan, y justo ahora fue Diamond Kingdom, ¿quién llamará después, quién sabe? Nuestro reino del Trebon de Cuatro Hojas está a punto de caer. Con algo tan grande sucediendo, el emperador mágico aún no ha salido. Creo que es mejor huir de regreso al país. El campo no es necesariamente seguro. Esta vez, todo el reino fue atacado. Siento que el campo sólo empeorará porque los miembros de los caballeros mágicos no pueden llegar a tiempo. Se puede decir que la gente de la ciudad real entrar en pánico, y las casas también están allí. El elfo y el reino de los catorce diamantes casi resultaron dañados en la batalla, y muchas personas cargaban a sus hijos y se desplomaron sobre las ruinas temblando. En ese momento, el hambre y el frío, la sombra del sometimiento del país envolvía a todos, y en ese momento, vi un grupo de llamas calientes florecer repentinamente alrededor de todos. Magia compuesta, el fuego que expulsa la noche. Fuego León y William, de pie sobre la ciudad del rey, unieron fuerzas para lanzar este fuego nocturno con efecto curativo. Gracias por tu cooperación, Fuego León. William miró agradecido a Fuego León. De nada, todavía quedan cosas en el regimiento, yo iré primero. Fuego León cerró los ojos y dijo. Bueno. William también asintió y luego regresó al equipo de Amanecer Dorado en la retaguardia. Obviamente, William formó rápidamente la Amanecer Dorada, y los caballeros mágicos número uno del reino ahora han recuperado su efectividad en el combate. William también le pidió instrucciones a Melio Leona hace un momento. Después de resolver las dificultades de la gente en la ciudad real, Amanecer Dorado puede ampliar su sitio de patrulla, pero aún necesita estar listo para apoyar a otros caballeros en cualquier momento. Todos, ahora que ha llegado la noche, logremos juntos Amanecer Dorado. William se acercó a la multitud y levantó los brazos. Sí. La gente de Amanecer Dorado volvió a gritar de gloria y luego comenzaron a organizarse y distribuirse de manera planificada. Vi que empezaron a repartir agua caliente y comida a todos los ciudadanos de la capital que dormían en las calles. Además de brindar un tratamiento médico mágico. Es la gente de Amanecer Dorado. Se acerca la Aurora Dorada. Eso es genial, ahora está guardado. En ese momento, la gente aislada e indefensa de la capital volvió a tener esperanza. Ad como se esperaba de Golden Dawn, podemos restaurar nuestro poder de combate muy rápidamente, pero nuestro Rey León del Loto Rojo no es malo. Todos, la próxima guerra acaba de comenzar. Como miembro del Rey León del Loto Rojo, dejen que el mundo escuche. Nuestro grito. Fuego León levantó sus brazos en llamas, lo que instantáneamente despertó a todo el grupo con un sentido de honor. Viva el Rey León del Loto Rojo. Después de tomar el agua curativa del manantial, todos los miembros ahora están llenos de sangre y resucitados. Empiecen a tratar a las víctimas. Gritó Fuego León, y todos los miembros del Rey León del Loto Rojo inmediatamente salieron corriendo de la fortaleza como lobos. Con la incorporación del Rey León del Loto Rojo, la temperatura de toda la capital pareció aumentar un poco. Al mismo tiempo, también se han puesto en marcha los dos caballeros mágicos del ciervo color agua y el pavo real coralino. Se puede decir que el Reino del Trébol de Cuatro Hojas, que había estado en estado de subyugación, ha recuperado su vitalidad nuevamente. ¡Bang! ¡Bum! ¡Bum! Henry condujo la corrida de toros negros a gran velocidad en el desierto y pronto llegó a la frontera entre el Reino del Trébol de Cuatro Hojas y el Reino de los Diamantes. Henry rápidamente saludó a todos. Capitán, ya hemos llegado a la frontera. Entendido, realmente no puedo descansar en todo el día. Yami bostezó y salió al pasillo. En ese momento, básicamente todo el grupo había llegado. Magna, suerte, los vi a ustedes dos de buen humor e inmediatamente me presenté para levantar un cordón de 50 kilómetros. Dijo Yami. Sí, comandante. Magna y Luke tomaron la orden con gran enojo y luego volaron. De hecho, para estos magos voladores, la línea de advertencia de 50 kilómetros es realmente muy pequeña. Sin mencionar que tanto Magna como Luke están volando increíblemente. Rápido, por lo que la misión de Yami para los dos es bastante fácil. ¿Qué pasa con, Charmy? Cocina ahora, me moriré de hambre. Yami dijo, frotándose el estómago, William lo había engañado ayer y su estómago ya está vacío. Sí, capitán. Charmy inmediatamente encendió el fuego cuando escuchó la cocina, se puede decir que este trabajo es el más adecuado para ella. El resto de la gente puede moverse libremente en la fortaleza. A partir de hoy, todos debemos estar estacionados aquí en 897, así que si no pasa nada en los últimos dos días, familiarícese con el entorno circundante. Yami bostezó. Sí, jefe. Noedi y los demás asintieron. ¿Es este el final del acuerdo? Carquirol quedó atónito. Este era el arreglo más simple que jamás había visto. ¿Era suficiente estar seguro de que sólo se necesitaban dos personas para salir de guardia? Y la segunda orden fue comer, que qué hambre debes tener. Ya sabes, ahora están en la frontera y pueden encontrar peligros desconocidos en cualquier momento y en cualquier lugar, y la tercera orden es moverse libremente en la fortaleza. ¿Qué piensas? No subestimes esta orden de caballeros. Personalmente, siento que esta orden de caballeros es la existencia más fuerte en el reino del trébol de cuatro hojas. Lotus rodeó los hombros de Carquirol con sus brazos y, naturalmente, se comió una manzana. ¿El más fuerte? Parecía que Carquirol rara vez salía a la calle, pero no me mientan, recordó que Amanecer Dorado es la orden de caballeros más fuerte. De lo contrario, ¿a quién crees que puedes vencer aquí? Ladros se rió. Esto, Carquirol vio hasta por primera vez, e inmediatamente desvió la mirada, y luego sus ojos se dirigieron a Gordon nuevamente. Hola. Gordon esbozó una sonrisa amable y Carquirol inmediatamente volvió a apartar la mirada. ¡Qué poderoso aliento de muerte, no puedo soportarlo con solo mirarnos! Carquirol centró su atención en Vanessa esta vez. Al ver su hermosa apariencia, Carquirol sintió que aún podía vencer a Vanessa. Luego miró a Noé y no pudo evitar sonreír, una chica tan linda debería llorar durante mucho tiempo con un solo golpe. No dejes que tus ojitos se agiten, ten cuidado, hasta te gana. Recordó Lotus amablemente. H.M.P.H., aunque todos ustedes dicen que la antimagia es poderosa, no la había visto antes. Dijo Carquirol. Espero que nunca seas tan rebelde. Ladros se burló y no habló. Mientras todos charlaban, vieron a tres apóstoles vestidos con ropas de Spa de Kingdom corriendo hacia el reino del Trébol de Cuatro Hojas. De verdad, Lord Dante insistió en que viniéramos a ver la trágica situación del reino del Trébol de Cuatro Hojas, lo que hizo que nuestros hermanos corrieran aquí en medio de la noche. Un joven con cabeza de tigre a la cabeza estaba lleno de agravios. Gardel, será mejor que te quejes menos, los soldados nacimos para hacer recados. A la izquierda, un hombre calvo todavía sostenía una paleta con sabor a fresa. Fonía, tú también eres un soldado, no me jales, soy un hombre que puede liberar el cincuenta por ciento del poder del diablo. Se burló Gardel con cabeza de tigre. No es lo mismo que dije, simplemente me humillé y todavía te aboceteaste la nariz. Fonía murmuró insatisfecha. Archris, ¿por qué no dijiste una palabra en el camino? Gardel miró al hombre de su derecha y no pudo evitar preguntarse. ¿Qué tengo que decirles a ustedes dos? Dense prisa y completen la tarea para poder regresar a mi propia fortaleza. Archris dijo con impaciencia. Este niño es realmente adicto a ser un emperador local, pero es cierto, tú eres el maestro en la fortaleza, puedes hacer lo que quieras, es realmente bueno. Al mismo tiempo, Magna y Ruth también estaban a la izquierda, y el de la derecha estaba explorando el entorno alrededor de la fortaleza, y los dos finalmente se encontraron después de un semicírculo. Suerte, ¿encontraste algo? Preguntó Magner. Por supuesto que no, ni siquiera se encontró un jabalí. Luke se rió, pero en ese momento su sonrisa se detuvo abruptamente, porque tres poderes mágicos con poderes siniestros volaron a gran velocidad desde lejos. ¿Qué te pasa, Suerte? ¿Por qué te ves así? Se preguntó Magna. Me temo que es hora de prepararnos para una batalla, Magna. La suerte sonrió y una luz intermitente ya había volado hacia Archris y los demás. Oye, estás actuando solo otra vez, espérame. Al ver esto, Magna rápidamente lo persiguió. Con la ayuda de las alas de llamas extremadamente ardientes, su velocidad ya puede alcanzar a Luke. Esta fluctuación del poder mágico, los tres de Gardel notaron la anomalía. Ad esto es del reino del trébol de cuatro hojas. No esperaba que hubiera tales maestros en el reino del trébol de cuatro hojas. Fonía dijo emocionada. H.M.P.H., es solo un saltamontes que puede saltar un poquito. Chris dijo con desdén. El mago del reino de los diamantes es tan débil que no tiene amigos. Ahora déjame probar al mago del reino del trébol de cuatro hojas. Después de terminar de hablar, Fonía aceleró el vuelo y pronto se enfrentó a Luke. Hay tres personas en total, mírame resolverlas todas de una sola vez. La suerte inmediatamente lanzó su magia con entusiasmo, magia del espíritu del trueno, brillo saltador. Este solía ser un truco único que el elfo poseía en Luke, pero ahora ha sido completamente digerido por Luke y, de repente, diez poderosas minas con trampas explosivas se precipitaron hacia los tres de Gardel a una velocidad extremadamente rápida. Sigue siendo una poderosa magia de trueno. Al ver esto, los ojos de Gardel se iluminaron e inmediatamente corrió hacia los tres para poner la mayor cantidad de dinero, magia elástica, trampolín corporal. ¡Bang bang bang! Vi que todas las trampas explosivas que golpeó Luke fueron rebotadas por el cuerpo de Gardel, y las trampas explosivas explotaron en un gran espacio abierto después de aterrizar. ¿Es este Rai Kip tan poderoso? Los tres de Chish quedaron estupefactos. Una mina con trampa explosiva de este poder fue suficiente para matarlos de un solo disparo. Afortunadamente tenían a Gardel, de lo contrario sería realmente problemático. Es realmente molesto, todos rebotan. Sin embargo, tu magia de rebote siempre tiene un límite, no es el límite como un globo que explota cuando lo empujas. Los ojos de Luke brillaron de emoción nuevamente, Tundermagic Tundervird. 39. Vi que después de que Luke eligió el objetivo, corrió hacia el cuerpo de Gardel en un instante. Gardel ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. En un instante, Luke abrió un enorme agujero de sangre en su pecho. ¿Muerto? Los ojos de Funia se abrieron, nunca imaginó que Gardel, quien había desarrollado el poder del diablo al 50%, murió en el momento en que luyó. ¡Ja ja, Gardel, eres demasiado basura! Chish no pudo evitar reírse, pero tampoco estaba inactivo, e inmediatamente abrió su libro de magia y lanzó magia, hice Magic Frost World. Con el uso de la magia de hielo de Chish, con él en el centro, el aire circundante se congeló instantáneamente, como si el cielo estuviera congelado, y la velocidad de Luke y Magna obviamente se retrasó. En realidad es magia de hielo, solo para mostrarles la magia de fuego del tío. Magna también estaba muy emocionada en este momento, porque el hielo y el fuego han sido un par de CT rojo y azul desde la antigüedad. ¿Quién es más fuerte y quién más débil depende enteramente del propio mago? Fortaleza. Magia de llamas, rugido de la puerta del dragón de llamas. Magna también lanzó su propia nueva magia a gran escala en este momento, y vio una enorme puerta de fuego estallar repentinamente, Kian Muozao, detrás de Magna, seguida por un un dragón de llamas salió corriendo de la puerta del dragón de fuego, y con la aparición de estos dragones de llamas, la temperatura originalmente fría se encendió nuevamente. ¿Qué clase de monstruo es este? Los dos deberían ser las existencias más importantes en el reino del trébol de cuatro hojas. Trish se sorprendió. Magia del trueno, trueno. Luke apuntó a Fonía y usó thunder nuevamente, pero Fonía desapareció repentinamente. El truco del mago espacial. Fonía miró a Luke en broma. Aunque tu velocidad ya es rápida, obviamente es un poco más lenta que la mía, y mi habilidad se activa pasivamente. Cuando Fonía estaba hablando, vio un dragón de fuego que se estrelló ferozmente contra el y, como era de esperar, Fonía ni siquiera giró la cabeza hacia atrás, se dirigió hacia el otro lado, provocando que el dragón de fuego se estrellara en el aire. Realmente puedes activar la función de parpaleo tú mismo. Magna fue una revelación, pero no se rindió, porque en ese momento este espacio estaba lleno de sus dragones de fuego. Capitán, hay una batalla en la distancia, es tan intensa. Treinta y cinco Henry notó de inmediato la batalla del lado de Magna, porque la puerta del dragón de llamas de Magna directamente enrojeció la mitad del cielo. Estos dos chicos se encontraron con el enemigo tan pronto? Persíguelos y verás. Dijo Yami mientras llegaba a la plataforma de observación. Sí, capitán. Henry inmediatamente controló al toro negro para correr hacia el lugar de la batalla. Dios mío, qué conmociones esta, en realidad enrojeció la mitad del cielo. Carquirol se sorprendió cuando miró la llama distante de la puerta del dragón y la vista de relámpagos y truenos en la mayor parte del cielo. Originalmente pensó que Magna y Luke eran sólo dos recados, pero quién sabía que eran tan poderosos? Ambos se han vuelto más fuertes. Lotus no pudo evitar suspirar. También tenía una profunda imagen de la suerte. Pudo ver eso durante su viaje al palacio mágico. Después de todo, el futuro de Luke es ilimitado. La velocidad de crecimiento, convertirse en el líder del grupo no es un problema. Ahora parece que su intuición es correcta. La fuerza que Luke 897 está mostrando ahora ya es la fuerza del nivel de regimiento, pero Magna también está mostrando la fuerza del nivel de regimiento ahora, que es lo que lo sorprendió. ¿Cómo se sienten si no se han visto en unos días, todos ustedes, Black Bulls, se han vuelto más fuertes nuevamente? Ladros no pudo evitar decir. Siento lo mismo, repitió Mars. Ja ja ja, ¿no es natural que nos volvamos más fuertes? Yammy inmediatamente se rió alegremente cuando escuchó a otros elogiar al toro negro. Magna y los demás están bien, después de todo, es imposible que un enemigo normal los obligue a los dos a ser así. 33 Noelle se preocupó. No te preocupes, estaremos allí pronto. Hasta estiró su cintura. Realmente me siento seguro. El corazón de Noelle se calentó. Mirando hacia atrás al campo de batalla, vi que Gardel, quien fue el primero en morir, había resucitado, pero estaba atónito y no mostró ningún sonido, pero silenciosa y silenciosamente vino detrás de Magna. Armadura mágica elástica. La pierna derecha de Gardel rebotó una distancia de varias docenas de metros como un trozo de goma, y de repente pateó hacia Magna. ¿Eh? Magna de repente sintió un crujido proveniente de detrás de él. Miró hacia atrás y vio que el pie derecho de Gardel ya le había pateado la cara. ¡Bang! 35 Magna fue echada por Gardel. ¡Wocao! ¿Cómo sobrevivió? Magna casi fue lanzada al cielo por esta patada. Si la llama extremadamente ardiente a Goromo le proporcionó una defensa superfuerte, me temo que realmente no podría soportar esto, pero incluso con la protección de Ian a Goromo, Magna quedó atónita por esta patada. ¡Mírame destrozándote! Fonía aprovechó la oportunidad para destrozar a Magna con su propia magia espacial. En ese momento, Magna ya no podía confiar en su propia fuerza para esquivar, y Luke obviamente se dio cuenta de esto. En un momento, corrió y se llevó a Magna del lugar. ¡Gracias, suerte! Magna dijo después del desastre. ¿No es eso lo que debería ser? La suerte miró con cautela a Gardel, que acababa de resucitar. ¿No acabas de matar a este nieto? ¿Cómo puede volver a estar vivo? Magna miró a Gardel y dijo sin palabras. ¿Quién sabe, tal vez fue solo animación suspendida. Dijo la suerte. Cuervo del cielo frío, mágico de hielo. Trish levantó las manos en alto y lanzó su último movimiento nuevamente, solo para ver a los cuervos corriendo hacia Yanlong y Yanlongmen muy rápido. ¡Guaua guaua! Los cuervos de Antian corrieron hacia Yanlong como polillas al fuego. Al principio, estos cuervos de Antian se derritieron antes de acercarse a Yanlong, pero a medida que los cuervos de Antian continuaron saltando hacia Yanlong, todas estas residencias de Yanlong, Bech, quedaron congeladas. La clave es que todo el proceso fue extremadamente rápido. En solo un corto periodo de tiempo, la puerta del dragón de llamas liberada por Magna se congeló en más de la mitad. ¡Qué magia de hielo tan poderosa! Magna no pudo evitar quedarse atónito cuando vio que el poder de Trish era tan grande. ¿Dónde está esto? El poder del diablo está desbloqueado en un 50%. Trish abrió el gran movimiento real, solo para ver que estos cuervos del cielo frío, que originalmente eran colores de hielo normales, de repente se convirtieron en el negro del diablo, excepto por el frío, pero también con la función de corrosión e inmunidad a la magia del mundo actual. ¿Qué clase de magia es esta? Las pupilas de luz temblaron violentamente, ya que todavía estaba en el estado de sustituto cuando luchó contra el diablo, por lo que nunca había visto el poder del diablo. ¿Esto es magia del diablo, cómo podrían usar la magia del diablo? Magna se sorprendió. ¿De verdad conoces los productos, entonces no nos culpes por ser despiadados? El corte transversal del mago espacial. Fonía también activó el poder del diablo y vio un corte transversal enorme y negro, rompiendo el espacio hacia Magna y los dos de luz corrieron hacia adelante, y este corte transversal solo dejó a Magna y Lug menos de 0,5 segundos de tiempo de reacción. Magia compuesta, creación de relámpagos de llamas. Magna Lug no tuvo tiempo para esquivarlo en este momento, pero los dos lucharon lado a lado desde el principio y ya habían formado un entendimiento tácito sin precedentes. En ese momento, se tomaron de la mano. Las mentes están conectadas y, ante este final mortal, finalmente superaron el límite juntos. ¡Guau! Vi una luz extremadamente brillante parpadeando, como si perforara la oscuridad del sol naciente, el corte cruzado del mago de Fonía, el cuervo de Chis en el cielo frío, en realidad se disipó como una niebla. ¿Qué pasa, mi magia se ha ido? Fonía se tapó los ojos, podía sentir que el corte transversal que golpeó había perdido contacto con él. ¡Qué luz tan deslumbrante! Chis y Gardel no pudieron evitar taparse los ojos bajo la luz extremadamente brillante y su magia desapareció como Fonía. Parece que me estoy conteniendo, Lug. Un camino sangriento goteó por la frente de Magna. Su poder mágico se agotó por completo y ahora solo tenía fuerzas para mantenerse en pie. Como plebeyo, es sorprendente tener ese tipo de magia. La situación de Luke era mejor que la de Magna, pero solo un poco. ¿Todavía vas a pelear? Preguntó Magna. Por supuesto. Después de que Luke dijera, ayudó a Magna y se apresuró hacia la fortaleza. Bastardo, Magna quedó atónita por un momento. Según el personaje original de Luke, debería haber luchado hasta el final, pero ahora lo detuvo y se escapó, lo que no estaba en consonancia con el carácter de Luke. ¿Nosotros también tenemos compañeros, no? Luke dijo con una sonrisa, ha pasado por mucho con Asta y también ha cambiado. Ya no es un lobo solitario, sino un equipo de guerreros. Así es, no eres solo tú quien tiene compañeros de equipo, no creas que el poder del diablo es invencible. Cuando llegue Asta, serás cortado de un solo golpe. Magna también dijo emocionada. ¿En serio? ¿La magia de ahora ha consumido todo tu poder mágico? Como mago espacial, Fonía no puede mover a la gente desde la distancia, pero tiene una manera de mantenerla atrás. Magia espacial, el escenario del hechicero. Fonía se reclinó y puso las manos delante de él como si arrastrara una capa de objetos pesados. Para ser honesto, la velocidad de Luke ya era muy rápida. Si la magia quiere escapar, aparte de la magia de la luz y la magia espacial, hay muy pocos otros atributos mágicos en este mundo que puedan alcanzarlo. Pero en este momento, Fonía abrió directamente un enorme campo espacial, es decir, el escenario del mago, envolviendo a Magna y Luke en él. No, cortó completamente esta área. Luke no pudo evitar mirar la escena ilusoria a su alrededor. En este caso, corrió precipitadamente, como si una persona común y corriente saltara a una picadora de carne. «¿Escapar? ¿Por qué no seguís escapando, dos ratoncitos?» Fonía los miró a los dos en broma desde fuera del dominio espacial. «Mírame congelarte hasta la muerte». Trish dijo y volvió a lanzar la versión llena de sangre del Cold Ski Raven. En ese momento, Magna estaba obviamente débil y ya no podía competir con la magia de Trish. «Estira magia, brazos y piernas». 27 Gardel los pateó a los dos con su propia magia de estiramiento, pero la velocidad de Luke todavía estaba ahí, y siguió escondiéndose con Magna. A medida que la temperatura seguía disminuyendo, la velocidad de reacción de Luke también seguía disminuyendo. Y era inevitable que lo golpearan los pies de Gardel. Al mismo tiempo, Henry conducía el toro negro a muy alta velocidad. Cuando Ladros y los demás estaban charlando, de repente empezaron a hablar sobre la pelea con Spade Kingdom. «Por cierto, los magos de Spade Kingdom que conocimos hace un momento parecen tener algún tipo de poder siniestro, y de hecho resistieron nuestra magia después de usarlos». Dijo Marte. «Fue necesario un gran esfuerzo para escapar», dijo Ladros. «¿Es este siniestro poder una magia negra?» Preguntó Yami. «Nada mal». Respondió Loto. «Parece que Spade Kingdom también ha sido infiltrado por Deville». Dijo Vanessa. «¿Demonio?» Marte se sorprendió, porque el diablo, el legendario mayor enemigo de la humanidad, solo lo habían visto en leyendas, pero no esperaban que apareciera. «¿Ha aparecido el diablo en tu reino del trébol de cuatro hojas?» Carquirol no pudo evitar preguntar. «Sí, parece que el legendario diablo ha descendido silenciosamente». Dijo Gauche. «Entonces, señor Magna y Luke deberían estar en problemas». Hasta observó cómo el fuego y los truenos en la distancia casi desaparecían, y sus ojos se volvieron profundos. «Henry, acelera». Yami obviamente también se dio cuenta de esto. Después de recordarle a Henry que acelerara, toda la persona salió despedida, obviamente sin prestar atención, pero aún preocupándose en su corazón. «Vamos también, Lugiu». Vanessa también saltó con su propio Lugiu. «Hasta, vamos también». Noé demostró su armadura a Goromo de la diosa del mar y Valkiria, pero simplemente giró la cabeza y vio que el lugar donde estaba hasta ya estaba vacío. «¿Dónde están los otros?». Noé se sobresaltó. «Hace mucho que se fue». Finral se rascó la cabeza. «Maldita sea, ni siquiera me llamaste». Noé hizo un puchero y salió corriendo. «Vamos también». Dijo Marte. «Bueno». Lotus asintió y luego Ladros y Cajiroya la siguieron. «Oigan, ustedes dos no vayan allí, de todos modos, el pasado no ayudará mucho». Dijo Gauche, mirando a Gray y Gordon, quienes estaban ansiosos por intentarlo. «Gauche es tan heterosexual». Gray se cubrió la cara. «Es brutal, pero realista», dijo Gordon. Al mismo tiempo, Luke y Magna ya fueron arrinconados por Gardel. Buscando flores. «No puedo escapar ahora, mi escenario de mago se puede retirar gradualmente». Fornia dijo con una sonrisa. «Ogar, tengo que decir que cada vez me interesa más el reino del trébol de cuatro hojas. Acabo de llegar a la frontera y en realidad hay dos muñecos tan divertidos. ¿No sería más divertido si estuviéramos cerca de la capital?» Se emocionó Gardel. «Creo que es mejor matarlos». Dijo Tris. «¿Cuál es la prisa, Tris? Si tienen compañeros, es perfecto para mí. Evidentemente Gardel aún no era adicto al juego. Será mejor que reces para que hasta ahí los demás no vengan, o definitivamente te arrepentirás». 99 Magna miró ferozmente a los tres hombres. «No seas complaciente, si no hubieras resucitado, te habría matado hace mucho tiempo». «Suerte» dijo de mala gana. «¿La resurrección también es una especie de fuerza, no?» Fonía dijo con desdén. «No se puede comer menos uvas y decir que las uvas están ácidas. Magia elástica brazos». 33 Gardel volvió a usar los brazos, pero esta vez fue diferente. Pisó a suerte, y Luke usó tenazmente su propia fuerza para sostener los brazos de Gardel. «¿Aún no estás convencido?» Gardel miró a suerte con desdén. «Para ser honesto, al principio, cuando Luke lo noqueó, todavía estaba muy nervioso, porque nunca había conocido a alguien que pudiera matarlo instantáneamente. Por supuesto, excepto por su líder. Para ser honesto, si no fuera por el poder mágico de ellos dos, no habríamos ganado». La evaluación de Trish sobre Luke y Magna seguía siendo muy pertinente. «Harás crecer la popularidad de los demás, no importa cuán poderosos sean, ahora son sólo dos perros en nuestra jaula». Gardel sonrió con orgullo. «¿De quién estás hablando como dos perros?» Hasta saltó a la cima de la multitud y lo fulminó con la mirada. «¿Qué demonios es esto?» Gardel miró a Hasta quien de repente apareció sobre su cabeza, sobresaltado. «El encierro del mago espacial». Forunia reaccionó muy rápido e inmediatamente usó su magia de confinamiento más rápida, pero la espada de Hasta para romper al demonio reaccionó aún más rápido y lo apuñaló directamente con un cuchillo. «¡Tres personas disparan volando!» «¡Sí!» «¡Estallido!» Forunia, Trish y Gardel salieron volando como balas de cañón. «¡Hasta!» Magna y Luke exclamaron emocionados cuando vieron aparecer a Hasta. «¿Estás bien?» Hasta le estrechó la mano y les dio a los dos una botella de agua de manantial curativa. «Por supuesto que está bien, con este tipo, puedo ser revivido inmediatamente con toda la sangre». Magna bebió la bebida después de decir eso, y el poder mágico que se había agotado en su cuerpo se llenó nuevamente en un instante, y la herida que sufrió justo ahora también fue sanado. «Con esto podrás luchar sin preocupaciones». La suerte también dijo emocionada. «¡No!» Después de que Gardel se levantó, vomitó mucha sangre y casi muere. «¡Maldita sea! ¿Quién es este, que nos dejó preñados a los tres el solo?» Trish no podía creerlo. «Nueve, diez. Este debe ser el gran movimiento de ese niño». Pensando en el chico del trueno hace un momento, también derribó a Gardel en segundos tan pronto como apareció, pero no lo reprimimos más tarde. Forunia elevó la moral. «Así es, descubrí que los magos en el reino del trébol de cuatro hojas son todopoderosos en la etapa inicial, pero no tan buenos en la etapa posterior». Dijo Gardel. «Así es, con la habilidad de la inmortalidad, podemos consumirlos hasta la muerte». Gardel recuperó la confianza, pero sintió que hasta era diferente. «¿Existe alguna magia para cortar con una espada grande?» «No es que no haya visto magos que usan magia con espada en Spadet Kingdom, pero la mayoría de los magos que prefieren el combate cuerpo a cuerpo no son muy prometedores en Spadet Kingdom. Y hasta realmente los cortó a los tres tan pronto como debutaron. ¡Bum, bang, bang!» Al mismo tiempo, la corrida de toros negros de Henry llegaba de lejos y de cerca. Su apoyo parece estar llegando. Gardel no pudo evitar retroceder cuando miró al toro negro a lo lejos. «¿Por qué tienes miedo?» Fonía se burló. Como era el más rápido de los tres, a menudo se burlaba de los otros dos cuando se encontraba con un oponente. De todos modos, solo tenía que correr más rápido que estos dos. «Pronto. Mira a tu alrededor y habla». Trish miró a Yami, que parecía estar sentada atentamente en la luna, «Esta es definitivamente una potencia incomparable». Otros tres magos de Spadet Kingdom que pueden usar el poder del diablo. Mars, Lotus, Ladros y Carquirol no pudieron evitar sorprenderse cuando miraron al nuevo Gardel. «¡Qué poderoso es el reino a Spadet, ahora hay seis magos que son comparables a nosotros!» Carquirol originalmente pensó que había un número limitado de hombres fuertes en el mundo, pero ¿quién iba a saber que después de encontrarse con Spadet Kingdom, se dio cuenta de que estaba sentado en el cielo y mirando el cielo? «¡Hasta, pueden seguir volviendo a la vida!» «La estrella de Marte recuerda». «Entiendo». «Hasta sintió, sin prisa por lidiar con los tres, después de todo, los tres estaban rodeados ahora». «Me froto, ¿cuándo aparecieron?» Después de mirar a su alrededor, Fonía se sorprendió. «Este es el de su abuela, y parece que todos los que lo rodean son muy poderosos». «Algo anda mal con la mano». Yami sacó su espada larga y cargó hacia los tres. También quería ver el poder de los tres Diablo. Buscando la muerte. Gardel vio a Yami correr solo, sin saber cuán poderoso era Yami, e inmediatamente usó magia elástica y brazos. Enredo oscuro corte dimensional. Yami probó con un cuchillo pequeño y descubrió que el cuerpo de Gardel parecía reforzarse cuando usaba sus brazos y pies, por lo que Yami lo cortó sin causarle ningún daño a Gardel. «No parece eso». Dijo Fonía, e inmediatamente se unió a la refriega, magia espacial, la hoz del mago. «Cepillar». Fonía sacó un enorme cuchillo con forma de hoz y cortó a Yami, pero su cuchillo solo pudo usarse una vez. «Estallido». Yami cortó la guadaña del mago de Fonía por la mitad con un revés. Magia de hielo, ataque de lobo frío. Trish tocó el suelo con ambas manos y rápidamente condensó un trozo de hielo y luego salió corriendo del hielo con cientos de lobos fríos hacia Yami. Magia elástica, bombardeo con hacha gigante. Gardel se levantó de un salto, apretó los puños y vio que el puño se hacía cada vez más grande, y luego se estrelló contra Yami. «¿Puede una magia tan engorrosa golpear a la gente?» Yami evitó fácilmente el golpe de Gardel girándose de lado. «¿El jefe del regimiento ya está peleando, no necesitamos ayuda?» Noel y los demás no pudieron evitar decir después de que vinieron, «¿Quieres decirle al jefe del regimiento que no puedes hacerlo, jefe del regimiento?» Vanessa no pudo evitar reírse. «Oh!» Noel sonrió torpemente, como si eso fuera verdad. «¿Todo esto se ha escapado?» Gardel se quedó atónito, sintiendo que Yami tenía la capacidad de predecir, y de hecho escapó de antemano. Si lo supiera antes, no fingiría, debería haber huido ahora mismo, ¿qué diablos es esto? ¿El reino del trébol de cuatro hojas, hay alguien tan poderoso? La mentalidad de Fonía se ha derrumbado. «Capitán, golpéelos hasta matarlos!» Gritó Magna. «No es de extrañar que sea tan poderoso», resultó ser el jefe del regimiento. Dijo Gardel. «Ya dije que te retires, si no te retiras, te quedarás estupefacto». 35. Chris dijo enojado. «No puedes culparme por eso. Ahora deberías encontrar una manera de salir». Fonía también estaba borracha, ¿cómo podría haber imaginado que los oponentes que la perseguían eran en realidad mejores que los demás? «¿Cómo se está recuperando tu poder diabólico?» Preguntó Chris. «Ya casi está allí. Aunque es fácil de usar, no es inagotable. Todavía lleva tiempo a recuperarse, pero es más rápido que el mago promedio». Dijo Gardel. «Muy bien, haz todo lo posible para luchar por un camino sangriento». Después de que Chris terminó de hablar, elevó directamente el poder de su diablo al 50%, hice Magic Cold Ski Raven. «¡Guau!» Durante un tiempo hubo 2,7 tormentas de nieve en un radio de 5000 metros. Lo más importante fue que la tormenta de nieve bloqueó la vista de todos. La ruta de escape del mago espacial. Fonía también aumentó el poder del diablo al 50% en un instante, y luego cortó hacia adelante con ambas manos y vio aparecer un largo canal mágico frente a él, «No te aturdas, huye». Después de que Fonía terminó de hablar, él fue el único que quedó en la escena. «Fonía, ¿sigues fingiendo? ¿Por qué no corres para salvar tu vida?» Gritó Gardel sin mirar atrás. «¡Maldita sea!» Fonía estaba casi sin aliento y no podía levantarse. Abolió la ruta de escape abierta por el jefe, y los dos huyeron sin saludar. El nuevo libro Trevol Negro de cuatro hojas. El comienzo del juego se lanza usando magia en vivo, y el libro se actualizará por el momento, y este libro también se actualizará. Magia de llamas, rugido de la puerta del dragón de llamas. Magna ahora estaba llena de sangre y resucitó. Después de ver a Driss usando Cold Ski Raven, inmediatamente lanzó esta magia para romper la magia de hielo de Driss. «Está funcionando bastante rápido». Hasta descubrió lo que decían los tres e inmediatamente comenzó a perseguir, pero la magia espacial de Fonía todavía tenía dos golpes y no podía entrar desde el mundo exterior, pero este canal espacial finalmente tenía un final, así que hasta. No entré en pánico, simplemente persiga por este pasaje espacial y eventualmente los alcanzará a los tres. «¿Por qué este tipo está perseguido?» «Mi ruta de escape tiene un efecto de aceleración». Fonía miró hasta que los había estado siguiendo con horror. «¿Blackwood es demasiado cambiante, no? ¿En realidad está persiguiendo a la gente en Spade Kingdom para cortar?» Carquirol se sorprendió al saber que, aunque no fueron perseguidos ni cortados por la gente de Spade Kingdom, sólo él pudo escapar de su filo, pero el toro negro estaba persiguiendo a este grupo de tipos y cortando, emitiendo un juicio. «Catorce afortunadamente, no somos enemigos, pero Asta nos saqueó en el bosque de las brujas». Ladros miró a Asta, que avanzaba con miedos persistentes. «De repente siento que con el apoyo del toro negro, no tenemos esperanzas de contraatacar». Lotus se frotó la barbilla. «Se desconoce la situación del enemigo, así que todavía necesito preguntar». «Después de ver a Fana, decidí ir a Spade Kingdom para ver». Dijo 35 Mars con firmeza. «¿No vamos a apoderarnos del reino diamante primero?» Ladros no pudo evitarlo. «El reino diamante ha terminado, nuestro enemigo ya no es Maurice, sino el reino a Spade, que ha adquirido un poder misterioso». Marte dijo con calma. «Realmente, originalmente quería resolverlo rápidamente y luego traer a los niños a casa, pero esta vez parece ser otra batalla prolongada». Lotus se cubrió la cabeza con dolor de cabeza. «Ah, en comparación con los residentes comunes, hemos tenido la suerte de al menos escapar de la guerra». El 35 de marzo, Mars guardó un momento de silencio. Mientras los demás hablaban, hasta había bloqueado a las tres Fonia que huían frenéticamente. «Si no están de acuerdo, comenzarán una pelea. Si no pueden pelear, huirán. ¿Es usted educado? Lo estoy frotando». Fonia estaba huyendo con la cabeza gacha, pero cuando levantó la cabeza de repente, vio a Hasta llevando la espada de la destrucción justo frente a él. «Eres diablo». Gardel miró las dos batallas de Hasta en ese momento. «¿Por qué debería provocar a estos tipos?». Trish se arrepintió ahora. «¿Por qué te apresuras a escapar?». Yami descendió del cielo y caminó lentamente hacia ellos tres. «¿Ustedes tres están charlando de nuevo, no estaban increíbles hace un momento?». Magna lo persiguió, mirando al tembloroso trío de Fonia, de repente se sintió sin aliento. «Espera, ¿sabes quiénes somos?». «Si somos sabios, vámonos ahora, o los tres adultos definitivamente harán que te arrepientas de haber venido a este mundo». Fonia realmente no tuvo más remedio que empezar a intimidar. «Parece que la pandilla cometió el crimen y el diablo está detrás de ti, ¿verdad?». Hasta arqueó las cejas. «¿Cómo lo sabes?». Gardel se sobresaltó. «Si quieres preguntar por qué, acabas de matar a un demonio». Dijo Gauche. «Tonterías. El diablo es el ser supremo, ¿cómo pudiste ser asesinado por ti?». Trish dijo enojado. «Así es, ni siquiera puedes mentir». Dijo también Gardel. «Entonces te dejaré probar la magia que acabo de aprender». 39 Yami mostró su espada samurai después de decir eso, enredo oscurocorte dimensional a otra orilla. Vi un golpe de espada negra que atravesó el tiempo y el espacio y cortó directamente a los tres de Fonia. No solo eso, sino que la espada negra finalmente eliminó una pequeña montaña. Muy poderoso. A Magna casi se le salen los ojos. Este tipo de magia poderosa definitivamente superó el poder de ataque anterior de Yami. Es asombroso. No ella también quedó atónito. Aunque obtuvo la armadura agoromo del dios del mar y la valquiria, su defensa y sensibilidad mejoraron enormemente, pero si Yami la encerrara en este momento, no podría evitar ni defenderse en absoluto como se esperaba del capitán. Vanessa no sabía cuándo sacar la botella de cerveza. Los tres no morirán, ¿verdad? Solo Luke empezó a preocuparse por la vida de los tres de Fonia. No debería ser así. Lo golpearon así y no murió. Debería estar vivo ahora. 35 Magna Road. Poder presenciar la resurrección de entre los muertos con mis propios ojos, siento que este es el estado más fuerte de la maldición. Gordon miró la escena frente a él con entusiasmo. Sus cuerpos realmente están empezando a recuperarse. Dijo Guy emocionado, pero los tres cuerpos de Fonia dejaron de moverse después de moverse dos veces, y parecía que la resurrección había fallado. ¿Cómo es posible que realmente haya roto la maldición de la inmortalidad que nos dio a la urbánica? Los ojos de Fonia se abrieron de mala gana. Aunque no estaba muy dispuesto, la realidad era que su inmortalidad estaba realmente rota. Se acabó. Gardel y Dris lucharon un rato y luego no se escuchó ningún sonido. ¿Me voy, realmente muerto? Yami los miró a los tres con incredulidad. También sabía que los tres podrían vivir indefinidamente, así que cortó con todas sus fuerzas y salió a ver qué tan poderoso era este movimiento. Sabiendo que estas tres personas fueron asesinadas a machetazos de repente, esto está roto, todavía quiero arrestar a dos para interrogarlos. 35. Tan feroz. Los cuatro de Kajiroye parecían estupefactos, sabiendo que los cuatro se enfrentaban al mago de Spade Kingdom pero era extremadamente difícil ser considerado un empate, y el matón negro mató a tres de ellos. El mago Spade Kingdom es como jugar. Incluso están observando a mucha gente, y solo uno o dos están realmente disparando. Ladros observó estos cambios con sorpresa. Aunque ya está en dos mitades, pero juntas, deberían enviarse a la sede de los caballeros, y deberían obtenerse información útil. 35. Yami miró a Finral después de decir eso. Capitán, no me dejará mover a estos tipos. Finral de repente se echó a llorar. Hasta ayuda. Yami saludó, Hasta entendió en segundos, e inmediatamente liberó a algunos Shadow Clone, y luego vio a Finral abrir el pasaje al Cuartel General de los Caballeros, el clon de las sombras de Hasta inmediatamente llevó a los tres de Fornia y fue. Siga a Finral hasta el Cuartel General de los Caballeros. Parece que el reino a Spade no es estable. Hasta miró hacia el norte, siempre sintiendo una sensación de tormenta inminente. Sí, prepárate para luchar contra los pequeños. Dijo Yami con un cigarrillo en la boca y los ojos profundos. Sí, cabeza. Vanessa y otros respondieron. Es una cohesión realmente envidiable, como si mientras todos lo enfrentaran juntos, ningún peligro fuera importante. Dijo Lotus con envidia. ¿Cuándo podremos hacer esto en Diamond Kingdom? Ladro suspiró. Si ese bastardo no hubiera creado tantos experimentos trágicos, la gente del reino diamante habría sido mucho más feliz. Carquirol apretó los dientes. Es solo que el lobo Maurice no ha sido eliminado, y ahora hay un tigre más despiadado. Marte frunció el ceño. Está bien, todos en Diamond Kingdom no se queden quietos, vayamos juntos a la reunión. Yami saludó casualmente. ¿Podemos participar también? Ladros estaba algo sorprendido. En el futuro, no solo tú, sino también la gente de Art Kingdom también vendrán a la reunión, porque nuestro enemigo se ha convertido en el enemigo común de la humanidad, el diablo. Yami dijo con una visión. El grupo regresó rápidamente al toro negro. Al mismo tiempo, en el reino de los diamantes, un hombre que llevaba una corona dorada y que estaba recibiendo un informe de Maurice de repente pareció atónito, luego entrecerró los ojos y un brillo frío emergió de sus ojos. Señor Dante, ¿qué pasa? Los tres de Robert, que habían rescatado a Maurice antes, rápidamente miraron a Dante de manera halagadora. Los tres de Gardel están muertos. Dijo Dante sin comprender. ¿Qué? Robert, Godlock y Malahas de repente abrieron mucho los ojos, porque la fuerza de Gardel era comparable a la de ellos, pero con tanta fuerza, ¿realmente fueron asesinados? ¿Quién los mató a los tres? No debería existir tal existencia en el reino diamante. Dijo Roberto. No pueden ser los tres tipos que se escaparon de nosotros, ¿verdad? Interrogación de cierre. Godlock dijo con incredulidad. No debería serlo. Aunque esos tres tipos no son humanos, no han podido matarnos y podemos resucitar, así que Maurice, ¿hay maestros ocultos en tu reino diamante? Malas miró a Mauricio. Por supuesto que no. He controlado el reino diamante durante tantos años. Si hay maestros ocultos, lo habría descubierto hace mucho tiempo, pero no envió Lord Dante a los tres al reino del trébolo de cuatro hojas para verificar el noticias. Quizás un trébolo de cuatro hojas hecho por la gente del reino. Morris Road. Parece que tengo que ir allí en persona. Ustedes tres deberían escoltar a Maurice de regreso al reino a Spade primero. Dante se levantó y miró a los tres de Malas. Sí, ten cuidado. Después de que los tres de Malas tomaron la orden, inmediatamente escoltaron a Maurice para continuar hacia el reino a Spade, mientras Dante, uno de los controladores del reino a Spade, ordenaba la corona en su cabeza e inmediatamente corría hacia el reino de las cuatro hojas. Trebo la gran velocidad. Aunque la magia del tiempo de ese tipo es un poco problemática, no le tengo miedo. Los ojos de Dante se volvieron fríos, se puede decir que Novastro no es la última barrera de su reino a Spade, y ahora se encuentra con el incidente del ojo del sol de medianoche, espera que el ojo del sol de medianoche esté a la altura de sus expectativas. Tres magos de Spade Kingdom que pueden usar el poder del diablo. Melioreona miró a los tres Gardel enviados por Finral, frunciendo el ceño, parece que Spade Kingdom realmente ha sufrido cambios trascendentales, y Finral también envió de regreso. La mala noticia es que el reino diamante ha sido ocupado por Spade Kingdom. Y ahora Charlotte y Mimosa acaban de partir y no saben cuándo podrán llegar a una alianza con Earth Kingdom. Señor emperador mágico, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos recordar a Kayser y los demás? Dijo Marx obedientemente. No, pero infórmeles que estarán patrullando durante una semana y regresarán de inmediato. Melioreona pensó por un momento. Sí. Marx inmediatamente comenzó a contactar. Y Black Bull terminó una reunión, ya me miró a Finral, quien regresó y le preguntó. ¿No te dijo nada la sede? La hermana Melioreona no dijo nada, pero estemos alerta en cualquier momento y estemos alerta al mago que viene del reino diamante, dijo Finral. Bueno, lo tengo. Ya me asintió, luego miró a Noel y dijo. Noel, cuéntale sobre la reunión de hace un momento. ¿Por qué yo? Noel de repente hizo un puchero, pero aún así explicó. Mayor Finral, después de una acalorada discusión hace un momento, se nos ocurrió un plan factible, es decir, dejar a una persona de servicio en el vestíbulo y las otras personas regresan al dormitorio para dormir. 35e. Finral quedó completamente estupefacto. ¿Este plan estaba realmente acalorado? Esta orden de caballeros es realmente asombrosa. Carquirol todavía estaba en shock en ese momento, nunca había visto una orden de caballeros tan casual. Solamente acostumbrarte a eso. Dijo Lotus con emoción. Ustedes dos, volveremos cuando nos vayamos. Después de que Mars terminó de hablar, él y Ladros volaron hacia la fortaleza original del Toro Negro, obviamente buscando a Fana y otros. Joven, estás realmente de buen humor. Lotus chasqueó la lengua y luego entró en la habitación temporal para descansar. Para ser honesto, estaba muy cansado después de correr toda la noche. Parece que todos están cansados. Después de que Henry notó la noticia de que todos habían regresado a la habitación, simplemente cambió el Toro Negro a su forma base, lo que ahorró una gran cantidad de poder mágico. Pero Dante no tardó mucho en perseguir a los tres de Gardel. ¿Eh? Hasta sintió el aliento de Dante por primera vez, principalmente porque la velocidad de vuelo de Dante estaba llena de potencia de fuego y no había poder mágico, de Nord, que ocultar, por lo que un poder mágico tan aterrador sería fácil. Efectivamente detectado. Aquí lo tienes. ¿Qué es esto? Noelle se despertó de repente, este poder mágico que sólo había visto en el diablo. Parece un tipo peligroso. Vanessa frunció el ceño y salió de la habitación. Quiero ver quién interrumpe mis noticias. Ya me pateó la puerta del dormitorio con enojo y caminó hacia el pasillo. Ambiente siniestro, mal presentimiento, lo que viene del reino diamante. Gordon salió por la puerta en estado de shock. Maldita sea, perturbar mi encuentro con Maria en mis sueños y matarlo. Gauche salió del dormitorio con el rostro lleno de ira. Me perseguiré tan pronto. Los ojos de Loto se abrieron como platos. Si la situación no es la correcta, huiré. En cuanto a la maldición, simplemente sobrevive y habla. Carquirol estaba pensando en los suyos. Parece que los tres de Gardel murieron aquí. Tengo curiosidad por saber qué tipo de existencia puede matarlos a los tres. Parece que no es la magia del tiempo de Novachronov, sino un ataque como la magia de la espada. También huele a magia oscura. Parece que la respuesta está a punto de salir. Dante mostró la sonrisa engreída del detective después de resolver el caso, y luego sus ojos se dirigieron al bullorn negro inmerso en la noche oscura. Solo hay un edificio cerca, que parece desolado e inquietante. La clave es que hizo un movimiento tan grande y nadie salió a observar y observar. ¿El sistema de defensa es tan laxo o lo está menospreciando? Dante estaba irritado por este punto y se sintió ofendido ya sea que fuera relajado o no. El rey de la magia de la gravedad. Dante extendió su mano hacia el toro negro y vio una enorme magia de gravedad agregada de repente al toro negro. Chocar. El muro comenzó a derrumbarse en el acto. No, el toro negro está a punto de colapsar. Henry seguía resistiendo con todas sus fuerzas. Si no fuera por él, la fortaleza del toro negro habría sido aplastada por la repentina gravedad. En la fortaleza, a excepción de unas pocas personas que todavía estaban de pie, el resto fueron aplastados por el 910. Resultó ser magia de gravedad. Los ojos de hasta brillaron de emoción, hay muchas magias interesantes en este mundo. Magia oscura agujero negro. Yami de repente liberó su magia defensiva, y la magia oscura inmediatamente envolvió toda la base del toro negro, y la magia gravitacional que fue abrumada por la presión fue directamente expulsada de la defensa por la magia oscura. Alcance. Casi sin aliento. Noel jadeó por respirar. Noel, ¿por qué no usaste tu piel mágica para resistirla ahora? Tu armadura Agoromo desea God y Valkyrie debería poder resistir esta gravedad. Magna giró la cabeza para mirar a Noel y vio que ya había encendido la llama ardiente definitiva, Agoromo. Hum. Es solo gravedad, esta princesa no tendrá miedo. Noel levantó la cabeza. De hecho, el incidente ocurrió hace un momento y su mente estaba en blanco. ¿Cómo pudo haber pensado en liberar a Agoromo lo antes posible para resistir? ¡Ja ja! La suerte se rió a un lado. ¿Cómo pueden estos tipos todavía reírse? Puedes sentir claramente que este es un jefe. 35 Carquirol no se atrevió a respirar en este momento, Bech, originalmente pensó que podía ser invencible con la magia del humo. Bueno, ahora lo sé. Que es solo un pequeño que puede saltar. Esta fuerza siniestra es casi la misma que la del diablo. Lemiel entrecerró los ojos, sintiendo que la situación ahora es más complicada que hace 500 años. Príncipe, acabas de recuperarte, así que no participes en la feroz batalla. Nerón recordó. Veo. Lemiel asintió con cautela. Interesante, en realidad repelí mi magia de gravedad hacia el exterior, ¿es esto magia oscura? Se ve realmente asombroso, de lo contrario, ¿cómo puedo conectarme a otro mundo con la magia del árbol mundial? 35 Los ojos de Dante mostraban emoción. Ray, originalmente quería esperar hasta que descubrió la situación del reino del trébol de cuatro hojas antes de disparar contra Yami y William, pero ahora que se encontró con Yami, inmediatamente no dudó y planeó tomar medidas para atrapar a Yami primero. Pequeños, hagámoslo. Yami dijo y salió disparado, mirando a Dante que llevaba una corona y un par de alas de diablo extendidas desde su espalda, e inmediatamente frunció el ceño, ¿quién es este tipo, por qué parece una taza? Se ve mal. Dijo Vanessa, sentándose en su escoba mágica. Así es. Noella sintió solemnemente. ¿Belleza? O dos. Dante se mostró muy prohibido al principio, como si no tuviera interés en nada, pero cuando aparecieron Noelle y Vanessa, ambos ojos se enderezaron inmediatamente. Esta mirada es realmente incómoda. Noelle inmediatamente se escondió detrás de Hasta. Parece que el matón negro que se ubica al final de la lista no es inútil, ustedes dos quieren ser mi concubina. Dante se rió emocionado. Esta cosa, Shimon, abre. Hasta abrió a Shimon al instante y vio el vapor rojo que se elevaba, formando gradualmente un par de ojos enojados sobre Hasta. ¿Qué tipo de poder es este? Dante quedó atónito, no prestó atención, solo para ver una fuerza que lo hizo temblar, y luego vio a Hasta transformarse en un brillo rojo y desaparecer frente a él. Un corte. Hasta se apresuró al lado de Dante sin ningún movimiento sofisticado, la espada rompedemonios simplemente cortó horizontalmente y el cráneo de Dante se convirtió en una nube de sangre. Hierba de madera. Karkirol estaba completamente estupefacto, y el jefe enemigo que apareció en el escenario estaba solo cara a cara y explotó. Es realmente arte. La suerte estaba temblando por todas partes, debido a la velocidad con la que Hasta abrió a Shimon, ni siquiera tenía la energía para reaccionar. Si el objetivo de Hasta era él, entonces el fin de Dante es su fin ahora. ¿Te gustaría ser tan exagerado y simplemente matarlo? Lotus miró a Hasta como un monstruo. Con tal poder de lucha, ¿quién puede dejar de rugir? Está bien, impresionante. Los ojos de Lemiel brillaron cuando lo vio. El estilo de juego de este luchador artístico fue realmente llamativo. Todos los soldados que son soldados camaroneros y generales cangrejos pueden resucitar, este tipo no debería morir tan fácilmente. Dijo Yami mientras llevaba la espada Samurai. Los cráneos han volado, todavía puedes vivir así. Gray dijo débilmente. Parece que la resurrección ha comenzado. Murmuró Gordon. Ja ja ja, este aperitivo no está mal. A Dante le volvió a crecer la cabeza en un instante y luego miró con entusiasmo a Hasta a su lado. En realidad, Hasta no dijo mucho, solo para ver que el manje Kim Sharingan se había abierto hace mucho tiempo, la deslumbrante luz rojo sangre hizo palpitar el corazón de Dante, pero con solo un clic, Dante inmediatamente volvió a su estado original. Magia de gravedad batalla pesada. Dante cambió a una espada de guerra hecha de magia de gravedad. Esta espada de guerra parecía poderosa cuando salió, pero cuando Dante la sostuvo en su mano, parecía nada. Ese es el horror de la magia de la gravedad. Puede hacer que Dante levante una montaña sin esfuerzo y puede condensar el peso de una montaña en un arma en su mano. Entonces Dante también es un mago cuerpo a cuerpo. Dame la muerte. Dante devolvió el golpe con un revés, cortando directamente la espada rompedemonios en la mano de Hasta, y el rostro de Hasta también mostró una mirada aterrorizada. Ja ja ja, ¿qué hay de tu coraje ahora? ¿Tienes miedo ahora? Dante continuó persiguiendo a Hasta con entusiasmo, solo para ver que esta área estaba envuelta en el campo gravitacional de Dante, y Dante podía cambiar la fuerza gravitacional en este espacio a voluntad. Por ejemplo, en este momento, hace que el espacio donde se encuentra Hasta intensifique la gravedad, mientras que el espacio donde se encuentra él se reduce a cero, lo que hace que Dante alcance rápidamente a Hasta. Fuera de la fantasía. Hasta parecía estupefacta, pero Dante, que tenía una expresión emocionada en su rostro, sonrió con simpatía. Hasta. Parece que las personas con mayores expectativas de plumas tienen más probabilidades de caer en la ilusión y no poder liberarse. Hasta, golpeó tu genjutsu. Suerte preguntó con curiosidad. Sí. Hasta estaba pensando en cómo lidiar con Dante. En realidad sigue siendo genjutsu, todavía no tiene vida. Karkiroi hizo una mueca, pero afortunadamente ahora él y Hasta no son enemigos. En fantasía. En ese momento, Dante ya había matado a Hasta, pero un sentimiento indescriptible de ilusión se apoderó de su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que estoy soñando? Dante extendió sus manos, mirando sus palmas que simplemente no se sentían reales. Idiota. Le has dado a genjutsu. La mente de Dante estalló repentinamente, y luego la escena frente a los ojos de Dante cambió, y vio a Hasta, que ya había sido cortado en una docena de secciones por él, parecía un tonto, míralo. Parece que tu habilidad de resurrección también se activa por tu cuenta. Hasta sonrió. Gubón. Dante inconscientemente tragó un bocado de saliva. Esta acción ni siquiera fue notada por él. Esta es una reacción hecha bajo alta tensión. Idiota. No eres rival para él en este estado, mejora tu fuerza. La voz volvió a surgir de la mente de Dante. El poder del diablo desbloqueado. Dante levantó todas las restricciones de poder del diablo en su cuerpo en un instante y obtuvo un total del 70% de su poder del diablo. Vi su cuerpo crecer el doble, los músculos sobresalían como una erupción volcánica y toda la persona era como un pequeño titán. ¿Es esta magia similar a Titán? Pero parece más peligrosa que Godlock. Lotus obviamente tiene una profunda impresión en Godlock, que usa la magia de Titán. Ahora es más como un demonio. Carquirol miró a Dante y tembló. Jaja, tiembla, este es el verdadero poder del tío. Dante sintió su poder mágico incomparable en este momento, y toda la persona instantáneamente se sintió invencible en el mundo. ¿Quién es Lilian? Hasta preguntó con el ceño fruncido. Es poder, poder. No es Lilian. Dante estaba furioso, sintiendo que hasta no lo tomaba en serio, por lo que inmediatamente usó magia de gravedad. Probemos el 70% del frente real del rey demonio. Dante abrió los ojos y vio que el aura en un radio de 3000 metros había cambiado, y luego una fuerte presión cayó del cielo. Jajaja, hasta ahora, la cantidad de seres humanos que pueden resistir bajo mi magia de gravedad el 70% de desbloqueo es cero. Déjenme estallar y morir bajo esta gravedad incontrolable. Dante sintió su incomparable poder mágico, gritando emocionado en el cielo, y luego sintió que la atmósfera era un poco incómoda, porque los gritos en su imaginación no salieron, al contrario, eran las voces burlonas de Magna y otros. Este es el segundo brazo. Magna sacudió su moco. En este momento, ya había activado la llama extremadamente ardiente a Goromo. Aunque bajo la fuerte presión, todavía se sentía incómodo, pero bajo la protección de la llama a Goromo, aún puede mantener cierta movilidad. Hablando contigo mismo que... Gauche se burló. Hum. ¿Crees que esta princesa será la segunda vez? Noelle le revolvió el pelo. Miautil de Lugiu, que estaba acostado sobre el hombro de Vanessa, le rugió a Dante en protesta. Gracias príncipe. Nero miró agradecido a Lemiel que había construido un área protegida para ella. No es nada. Si no fuera por su estatus especial, Lemiel habría estado asioso por volar a pelear. ¿Crees que comeremos lo mismo una segunda vez? Dijo Yami, recogiendo la espada samurai. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué siento que su poder mágico no está tan restringido por el poder del diablo? Dante miró la escena con sorpresa, ¿cómo podría haber tal coincidencia en el mundo? Acaba de terminar de decir que hasta ahora no ha habido una persona que pueda seguir parada en el dominio del frente real del rey demonio donde está lleno de potencia de fuego. Pero toda la gente del lado opuesto está parada. Para flores, idiota, todos son del inframundo, por eso pueden aguantar. La voz en la mente de Dante volvió a salir. ¿Todos los miembros del inframundo? ¿Qué clase de caballeros son estos? Dante se sorprendió al saber que hay innumerables magos en todo Spadet Kingdom, pero solo hay un puñado de magos que pertenecen al inframundo, incluidos Diamond Kingdom y Art Kingdom, pero un caballero toro negro. El grupo en realidad tiene tantos magos del inframundo. Dante siente débilmente que algo anda mal. Deja de decir tonterías, los dos nos reuniremos contigo por un tiempo. Magna y Luke han logrado grandes avances en el pequeño mundo de Aldin, especialmente la magia de bendición de Aldin, que contiene el poder divino del diablo de confrontación. Cero Aunque el poder de los dioses en el cuerpo de todos es muy escaso, sigue siendo efectivo, por lo que pueden considerarse una bendición disfrazada y convertirse en una existencia especial que puede luchar contra el diablo. Efectivamente, en el campo de gravedad, mi velocidad ha disminuido drásticamente. A esta velocidad, no puedo ejercer el poder de la magia del trueno en absoluto. Luke parecía triste mientras volaba hacia Dante. Me temo que volar a esta velocidad no es bueno. Magna también sintió que algo andaba mal, y sintió como si ellos dos lo estuvieran enviando. Como era de esperar, vieron a Dante desaparecer en el lugar en un instante. La velocidad de los altibajos los sorprendió a los dos. Sabían que el objetivo de Dante eran ellos dos, pero no podían defenderse en absoluto, porque bajo la influencia de la magia de gravedad, no solo ellos la velocidad se reduce y la capacidad de reacción es correspondientemente más débil. Estallido. De repente, una chispa estalló en el aire, y luego hasta y Dante aparecieron nuevamente frente a los ojos de todos. Esta velocidad de cambio es digna de Asta. Exclamó Noel. Vamos, Asta. Vanessa sabe que es difícil para ellos ayudar en este nivel de combate, por lo que solo puede animar de la manera más primitiva. Puedes seguir mi velocidad. Dante miró a Asta enojado, porque era la primera vez que se sentía frustrado. Ja ja. Asta se burló, acaba de conducir hasta Kimon y está a la par con el Dante actual. Si vuelves a abrir a Kimon, no es imposible matar a Dante con una espada, pero el Dante actual es áspero y grueso, me temo que no es tan bueno a Dios. Te atreves a burlarte de mí. Magia de gravedad, batalla dura, gladiador. El aura de Dante cambió de nuevo, y la espada en su mano volvió a aumentar varias veces, y un solo golpe pareció ser tan despiadado como la espada de Asta. Chocaron ferozmente y ambos salieron disparados al mismo tiempo. Está bien, finalmente conocí a un guerrero en este mundo mágico. Asta estaba muy emocionado y se mantenía firme soltando los pies antes de aterrizar. Miró hacia arriba y vio que Dante había desaparecido, y cuando reapareció, ya estaba Pise una enorme roca condensada Nine One Zero y aplástala hacia Asta. Iraisin. Asta usó el hechizo Iraisin preestablecido para esquivar y abandonar el lugar. Auge. Vi la enorme roca caer al suelo y romper un hoyo de más de 10 metros, pero la cara de Dante se puso cada vez más fea, porque hasta lo atacó nuevamente en el momento en que cayó la roca. Bang bang bang. Asta y Dante ya habían luchado en más de una docena de movimientos en poco tiempo, y el campo de fuerza que jugaron se convirtió en un aterrador tornado gravitacional. Es asombroso. Los hermosos ojos de Noé estaban abrumados. Es el pináculo del combate cuerpo a cuerpo. Yami no pudo evitar suspirar. Este tipo de batalla realmente no puede ayudar incluso si tú quieres ayudar. Kajiroya ahora entiende por qué la batalla de los fuertes es siempre uno a uno, porque el resto no puede acercarse en absoluto. Ocho puertas interiores Shimón. Asta no estaba remando, solo se volvió hacia Shimón, su aura inmediatamente se volvió de un aterrador color rojo sangre, y con los deslumbrantes ojos de la rueda de sangre, hasta en este momento era más como un apuesto diablo. Boom, bang, bang. Después de que Asta abrió a Shimón, gradualmente ganó ventaja, mientras que Dante estaba perdiendo terreno, incluso si ahora era su dominio. Maldita sea. Originalmente quería esconderme, pero ahora parece que tengo que usar mis propios atributos mágicos. Después de que Asta le disparó a Dante con una espada, inmediatamente abrió el segundo libro mágico. Magia muscular ataque básico fortalecido. Los músculos de Dante se dispararon nuevamente, tanto la fuerza como la velocidad mejoraron significativamente, e incluso mantuvo el ritmo de Asta por un tiempo. Doble magia. Exclamó Lemiel, el Dante frente a él era definitivamente el enemigo más feroz que había visto en su vida, solo la magia de gravedad era suficiente para enorgullecerlo, y ahora tiene un segundo atributo mágico. Nada mal. Los ojos de Asta se entrecerraron, parece que incluso si esta persona no es el jefe final, es uno de los jefes de más alto nivel, y acaba de ganar. Explosión instantánea de magia de gravedad. Dante de repente agarró su mano derecha hacia Asta y vio que la gravedad del espacio donde se encontraba Asta se convirtió instantáneamente en presión negativa, y las rocas, el suelo, las flores y los árboles circundantes parecieron colapsar en un instante y se condensaron en se disparó una bola. Y luego explotó. Asta. Cinco los hermosos ojos de Vanessa se abrieron con horror, pero pronto se sintió aliviada, porque Asta apareció nuevamente al otro lado del campo de batalla. Es peligroso. Después de que Asta usó a Ira y Sin por el resto de su vida, miró la bola que se convirtió en polvo con miedo persistente. Si no escapaba instantáneamente, resultaría gravemente herido si no moría ahora. Maldita sea, ¿por qué puedes teletransportarte? Dante estaba furioso, ¿qué clase de monstruo es este? Sus movimientos probados y verdaderos ahora son como un trozo de papel frente a Asta, inútiles en absoluto. Kage Bunshin no Jutsu. Esta vez, Asta ya no le importó y empezó a usar tácticas. Vio aparecer miles de clones de sombras en el campo de batalla. Después de que aparecieron estos clones de sombra, comenzaron a frotar al Dama Rasengan. Una escena no pudo evitar suspirar. Magia de gravedad. Tsunami de gravedad en la dirección opuesta. Dante inmediatamente lanzó magia defensiva, y con él como punto, un tsunami gravitacional se precipitó hacia el mundo exterior, y por un tiempo Yami y los demás y el clon de sombra de Asta quedaron impresionados. Sin embargo, el propósito de Asta al liberar Shadow Clone era engañar a la gente, solo para verlo rápidamente expulsar a Sekizmi correr hacia Dante. ¿Qué clase de poder es este? Las pupilas de Dante se contrajeron violentamente. En este momento, parecía estar encerrado, incapaz de moverse en absoluto, o ya era demasiado tarde para moverse. Auge. Asta atravesó su cuerpo imparable, y todo el cuerpo de Dante parecía haber sido vaporizado, y ni siquiera pudo encontrar un pedazo de los restos. Esta vez es hora de morir. Asta no pudo evitar mirar a Dante, que estaba entre las cenizas, y él mismo parecía una rama quemada después de usarse Kism. Bajo la operación del cuerpo de Asta, el cuerpo de Asta comenzó a recuperarse gradualmente, pero la velocidad era muy lenta, pero cuando se curó una botella de agua, la herida de Asta se recuperó a una velocidad visible a simple vista, ¿quién puede detener esta patada? Loto quedó estupefacto. Aunque sabía que Asta era fuerte, nunca pensó que Asta fuera tan fuerte. ¿Ganaste? Noé de murmuró con incredulidad, pero justo cuando terminó de hablar, el cuerpo de Dante comenzó a reorganizarse nuevamente. Aún no está muerto, esta vitalidad es realmente poderosa. Hasta no pudo evitar fruncir el ceño cuando lo vio. Vaya, eres realmente asombroso, pero mi magia muscular tiene la capacidad de resurrección más aterradora del mundo, no puedes matarme. Después de que Dante se recuperó, era obvio que su vitalidad resultó gravemente dañada. Eso no es necesariamente. Asta eligió entrar en el estado negro esta vez, para que el mismo 2-7 pueda suprimir el juego de Dante. No, no puedo quedarme quieto así, o tarde o temprano me consumirá. Dante sabía en ese momento que era absolutamente imposible consumir Asta por consumo, por lo que inmediatamente lanzó su magia de ataque más fuerte, transformación del dragón mágico muscular. Durante un tiempo, los músculos del cuerpo de Dante comenzaron a expandirse irregularmente y pronto formaron una enorme bola de carne. Durante este periodo, Asta también intentó cortar la albóndiga con la espada de romper al diablo, pero cada vez que se eliminaba una parte de la albóndiga, las albóndigas se hacían cada vez más grandes. Las bolas se reponen tan rápido que nunca se agotan. ¿Qué tipo de magia es esta? Déjame probar Himlian. Yami sacó su espada samurai y vio un enredo oscuro, un corte dimensional y la otra orilla. Esta enorme hoja negra partió con éxito la bola de carne, pero la bola de carne pronto volverá a la normalidad. Magia del trueno bombardeo del trueno. Luke y otros también mostraron sus poderes mágicos y usaron magia para golpear la bola de carne, pero la bola de carne de Dante se hizo cada vez más grande, y finalmente incluso alcanzó el efecto de ir directamente al cielo, sin mencionar desde aquí mira, puedes ver el cuerpo de la albóndiga incluso de la capital. ¿Qué es esto? Meleoleona no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba a Meagvall, porque esta dirección pertenecía a la jurisdicción de Black Burst, justo en la frontera. Si había un problema con este lugar, significaba que había un nuevo enemigo en la frontera. ¿Es este un remanente del reino diamante, o es un mago del reino a espade? Dijo Meleoleona, y sacó el dispositivo de comunicación mágico que comunicaba con Yami. Hermana Fuego León. Yami inmediatamente se conectó a la comunicación. Llámame por un nombre complicado la próxima vez, ten cuidado de que te gane, ¿cómo está tu situación ahí? Meleoleona preguntó con el rostro oscuro. Estaba a punto de enviarte catorce informes, y hay un nuevo mago de Spade Kingdom aquí. Contando los tres magos de Spade Kingdom enviados por Finral, este es el cuarto, y esta fuerza es definitivamente comparable a la del emperador mágico. Un nivel central eléctrica. Dijo Yami sin exagerar. ¿Quieres que vaya? Preguntó Meleoleona. No es necesario por ahora, este tipo ha sido controlado por nosotros. Yami se rió. Si pasa algo, infórmamelo a tiempo. Meleoleona instó y colgó el dispositivo de comunicación. Mirando de nuevo el campo de batalla, vi que la bola de carne formada por Dante parecía haber llegado al extremo. En ese momento, no se estaba expandiendo hacia afuera. Todos estaban preocupados por el daño causado por la ruptura de la albóndiga, por lo que todos se mantuvieron alejados de la albóndiga. Comprendido. Yami asintió. De repente, la bola de carne de azafrán explotó violentamente, y luego salió volando un dragón de carne con la cabeza de Dante. Ja ja ja, magia muscular dragón músculo. Dante corrió hacia la multitud con arrogancia, solo para ver que Dante en este momento tiene más de 300 metros de largo, este enorme cuerpo tiene una coordinación extremadamente rápida, tan grande el impacto, nadie se atrevió a pararse frente a él. Retiro. Saludó Yami y todos inmediatamente huyeron. Shimon. Hasta fue en dirección opuesta, recogiendo la espada de los demonios cortantes y resistiendo directamente el movimiento imparable de Dante. Auge. Dante y Asta chocaron con una explosión incomparable. Vi que el dragón de carne encarnado por Dante seguía empujando a Asta hacia atrás, y Asta fue empujada por esta enorme fuerza durante cientos de metros antes de detenerse. Cómeme con un movimiento de cola. Dante meneó la cola y abofeteó a Asta. Después de que este tipo se convirtió en un dragón de carne, su fuerza es asombrosa, parece que no puede luchar imprudentemente. Por primera vez, Asta estaba en desventaja en la confrontación física, lo que significa que tiene que practicar. Jaja, no puedes hacerlo. Dante miró a Asta con orgullo, y esta competencia de poder finalmente le hizo recuperar algo de rostro. Susanoo. Primera forma. Asta esquivó detrás de Dante, y el enorme Susanoo cortó a Dante directamente contra el suelo, pero no causó ningún daño sustancial a Dante. Asta vio esto y liberó el estado de Susanoo. Este enorme gigante, ¿qué tipo de magia es esta? Es realmente genial. Lemiel estaba asombrado por los infinitos medios de Asta. Dame la muerte. Dante enojado golpeó a Asta, pero en este momento, aunque la fuerza de Dante ha aumentado, su sensibilidad es mucho menor que la de Asta debido a su gran tamaño. Asta usa la técnica Era y Sin para consumir continuamente la fuerza física de Dante. Después de todo, se necesita mucho poder mágico para mantener un cuerpo tan grande. En el pasado, después de que Dante se convirtiera en dragón, podía resolver la batalla en un instante, así que no sentí que este consumo de magia fuera demasiado grande. Pero ahora que quería pelear pero no podía, Dante, quien sintió la fuerte disminución del poder mágico en su cuerpo, inmediatamente corrió hacia la distancia sin decirle una palabra. Esto es un escape. Carquirol se sorprendió. Pensó que Dante iba a luchar hasta el final. Después de todo, parecía tan guapo y se escapó después de solo dos golpes. Huyendo con tanta decisión, como se esperaba del nivel del jefe enemigo, sé la razón por la que abandoné Castlepeat sin preocuparme por la falta de leña. Yami dijo con emoción. Capitán, ¿qué está diciendo sobre los tigres y los lobos? Este es el enemigo. Dijo Noel. Sí, cabeza, no persigamos. Dijo Magna. Incluso si es un enemigo, de acuerdo con la situación actual, no podemos perseguirlo, porque nuestro deber es proteger la puerta del reino del trébol de cuatro hojas. Un enemigo así debe ser perseguido con todas nuestras fuerzas, pero de esta manera no habrá nadie para vigilar la puerta, esto espero que puedas entender la verdad, dijo Yami lentamente. Como se esperaba de un hombre que puede incluso cortar un cuchillo en el campo de batalla como mi sexto hijo, de hecho está estable. Lotus no pudo evitar admirar. Aunque hasta no escuchó las palabras de Yami, tampoco persiguió a Dante, porque todo lo que tenía delante estaba en un estado desconocido. Locos. Todos estos son un montón de locos. Dante huyó por miles de millas y huyó del reino del trébol de cuatro hojas de regreso al reino de los diamantes en un suspiro. Solo entonces se atrevió a detenerse, y ahora sabe por qué Zenón insistió en invadir finalmente el 910 reino del trébol de cuatro hojas. Simplemente caminó alrededor de la frontera y casi nunca regresó, lo cual es horrible. Señor Dante, ¿por qué eres así? Xris y los demás no pudieron evitar preguntarle a Dante, quien estaba sudando profusamente, tenía el rostro pálido y todo el cuerpo temblaba. No pregunten lo que no se debe preguntar, todos regresen a Spa de Kingdom. Dante le dio a Xris una mirada feroz, y Mark no abría la boca si no hacía una mueca de dolor. Sí. Los tres de Robert dijeron muy bien portados, sin preguntar una palabra, lo que dejó muy satisfecho a Dante. Mientras tanto, Charlotte y Mimosa también llegaron a Art Kingdom. La princesa Loropechka de Art Kingdom quedó encantada cuando se enteró de las intenciones de Charlotte. Genial, originalmente quería encontrar una oportunidad para discutir asuntos de alianza contigo, y ahora puedo lidiar con el reino a Spa de Juntos. Dijo Loropechka emocionada. ¿Es Spa de Kingdom tan bueno? Charlotte no pudo evitar preguntar. ¿Sólo es más fuerte de lo que piensas, tal vez no lo sabes todavía? Tienen el apoyo del diablo, todo el país está dirigido por Zenon, Bánica, Dante, y tienen un diablo superior en sus cuerpos, y yo también soy siendo Bánica la que resultó herida, y ahora le queda menos de medio año de vida. Dijo Loropechka con tristeza. ¿Cómo podría ser esto? Charlotte quedó desconcertada. Ahora que Novavro no está muerto, el reino diamante equivale a destruir el país, y el reino corazón, que se pensaba que era el único que mantenía su fuerza, también ha sido decapitado por el reino a Spa de. No tienes que preocuparte demasiado, ahora que he recuperado mi poder de lucha, no detendré a todos, así que regresa y dime lo que quieres decir, dentro de medio año, mientras yo todavía esté vivo. Debes hacer un contraataque contra Spa de Kingdom, de lo contrario, incluso si estoy muerto, entonces nuestras posibilidades de derrotar a Spa de Kingdom son demasiado pequeñas. Y escuché que también prepararon en secreto un plan malvado. Si se les permite darse cuenta, me temo que se convertirá en un desastre para toda la humanidad. Recordó Loropechka. Está bien, volveré y daré la noticia. Charlotte sabía que era gran cosa y se levantó sin dudarlo, pero Loropechka volvió a hablar. Por cierto, para lidiar con estos huéspedes del diablo, necesitas un mago del inframundo. En este sentido, nuestro reino del corazón ha realizado una investigación especial, por lo que para mejorar la tasa de victorias, puedes enviar magos potenciales, y nosotros realizará un entrenamiento especial. Loropechka Road. Yo diré. Charlotte dijo y se dio la vuelta con Mimosa. Al mismo tiempo, Nocel, el jefe del Silver Wings Giant Eagle Course, llegó a un bosque, donde realmente sintió el aliento de Novastronov, lo cual obviamente es anormal. ¿Sigue vivo el emperador mágico? ¿O es alguien que imitó el aliento para tentarme? Nocel estaba muy nervioso en ese momento. Cuando voló hacia una esfera blanca hecha de material no discernible, vio un adolescente en Novastrono. ¿Eres? Las pupilas de Nocel se encogieron de repente. Resultó ser Nocel. Tengo mucha suerte de no haber conocido a Diemas. Novastrono saludó a Nocel con una sonrisa. ¿Sigues vivo? Exclamación de cierre. Nocel estaba realmente sorprendido. Afortunadamente, usé esta herramienta mágica para sobrevivir, pero aunque todavía estoy vivo, no queda mucha magia. ¿Cómo está la situación en el reino ahora? Dijo Novastrono con una sonrisa irónica. Ahora que la situación se ha estabilizado, todos deben estar muy felices de saber que todavía estás vivo. Dijo Nocel. ¿Cuánta gente sabe de mi muerte? Preguntó Novastrono. No mucha gente lo sabe. Dijo Nocel. Muy bien, volvamos ahora. Dijo Novastrono. Bueno. Después de que Nocel terminó de usar la magia de Mercurio para crear una aeronave, llegó a Novastrono a la capital, pero Novastrono frunció el ceño cuando vio que muchas ciudades fueron destruidas en el camino. ¿Es este el Ojo del Sol de Medianoche? Preguntó Novastrono. Entonces Ojo del Sol de Medianoche usó magia de reencarnación, lo que permitió a muchos elfos poseer a los miembros de los caballeros mágicos, por lo que esto causó una destrucción masiva. Explicó Nocel. Entonces, ¿quién derrotó al final al Ojo del Sol de Medianoche? Novastrono preguntó con curiosidad. En ese momento, después de que murieras en la batalla, Patoyi, el líder del Ojo del Sol de Medianoche, estaba poseído por William y era conocido como el elfo de Richter. 35 Él te quitó la última piedra mágica y luego realizó la ceremonia de la reencarnación. En ese momento, el reino estaba realmente alborotado, porque nadie podía pensar que sus camaradas se convertirían en enemigos. En este momento, los elfos débiles reencarnaron indiscriminadamente hacia las ciudades cercanas a ellos, y los elfos poderosos se reunieron en su antigua guarida para correr a la capital real para la ceremonia final. Nocel hizo una pausa aquí. Un poco. ¿El ritual final? Novastrono sintió vagamente que no había nada sencillo detrás de esto. Así es, según ellos, la reencarnación actual todavía tiene fallas, es decir, un cuerpo tiene dos almas. Aunque obtuvieron temporalmente el control del cuerpo con la ayuda de rituales, todavía existe el riesgo de ser expulsados del cuerpo por el dueño original. Así que todavía necesitan convocar el palacio mágico de las sombras y dar el último paso en el palacio mágico, pero todo esto es una conspiración del diablo. Cuando Nocel dijo esto, la cara de Novastrono cambió obviamente, pero como Nocel estaba parado al frente, no se dio cuenta de lo inapropiado de Novastrono. Este incidente en realidad involucra al diablo, que es mayor y más peligroso que los elfos. Novastrono preguntó de repente después de suspirar. Por cierto, ¿cómo se llama este diablo? Se dice que el diablo puede usar magia del lenguaje, que es muy poderosa. Si no fuera por la antimagia de hasta que lo restringe, me temo que al final, su truco realmente tendrá éxito. Nocel dijo con temores persistentes. ¿De verdad conoces la magia del lenguaje, es posible usar magia con solo mover la boca? Aparecieron estrellas en los ojos de Novastrono. Estás enfermo otra vez. Pero el Word Spirit Evil de hecho puede usar magia con simples órdenes verbales. Dijo Nocel. Parece que me he perdido mucho, entonces, ¿qué pasó después? Novastrono preguntó con interés. Después, derrotamos al diablo y resolvimos el malentendido con los elfos. Los elfos abandonaron voluntariamente la magia de la reencarnación y abandonaron este mundo. Ya habíamos llevado a cabo la reconstrucción posterior al desastre, pero en ese momento el reino diamante escuchó el viento y atacó. Nocel frunció el ceño aunque el ejército del reino diamante fue derrotado por nosotros. Pero aquí viene otra terrible noticia. ¿Podría ser que Spade Kingdom haya tomado medidas? Novastrono dijo de inmediato. Así es, según la última información de Black Bull, Maurice, quien originalmente controlaba el reino diamante, tenía un trato con el reino a Spade, y ahora ha sido transferido a la bandera del reino a Spade, Nord, y los magos del reino a Spade resultó ser el siervo del diablo. Nocel respiró hondo. ¿Quieres decir que todo el reino a Spade se ha convertido en el mundo del diablo? El rostro de Novastrono también se volvió pesado, lo cual era incluso más grave que el problema de los elfos. Es muy probable que Melioleona haya enviado a Charlotte a unirse a la alianza Earth Kingdom. Ahora que el Diamond Kingdom ya existe sólo de nombre, somos los únicos dos reinos que pueden luchar contra Spade Kingdom. Dijo Nocel. Ella ha hecho un buen trabajo. Spade Kingdom ha sido el reino más grande y poderoso desde la antigüedad. Si no fuera por la existencia de una fuerte zona demoníaca entre nosotros, ninguno de nuestros tres países del sur podría resistir su invasión. Ahora Diamond el reino existe sólo de nombre, y nos hemos encontrado con una catástrofe sin precedentes. La situación no es optimista. 35 Novastrono finalmente comprende la situación actual. Si no hay ningún accidente, todavía tenemos buenas posibilidades de ganar. Dijo Nocel. Bendiciones y desgracias en el futuro cercano, esto es algo que nadie puede predecir, ¿no? Pero si estás aliado con el reino del corazón, puedes enviar excelentes caballeros mágicos para aprender sus palabras mágicas, lo que puede mejorar enormemente la eficacia en combate en poco tiempo. Dijo 33 Novastrono. ¿Enseñarán? Nocel también había escuchado la palabra mágica Earth Kingdom. Si el reino de Spade es realmente erosionado por el diablo, por el bien del largo plazo, lo harán. Cuando habló Novastrono, ya habían regresado a la capital. Vi las ruinas de la capital en este momento, las ruinas han sido limpiadas, los heridos han sido rescatados, el orden básicamente ha sido restaurado, la sede de los caballeros mágicos se ha convertido una vez más en el centro del reino, y el décimo tercer Gurova ha sido invitado nuevamente al Plover Castle. Parece que todo ha vuelto a su orden original, pero cada residente de la capital que sobrevivió a la catástrofe sabe que este desastre ha cambiado por completo sus vidas. Este será un desastre que se transmitirá de generación en generación, al igual que la primera generación del emperador mágico salvó a la gente en ese momento del diablo hace 500 años, y somos testigos de estas 910 grandes batallas. 35. Un canoso el anciano se apoyaba en un bastón y sus ojos nublados parecían haber visto el futuro. Parece que la capital también ha resultado gravemente dañada. Novastrono suspiró mirando a los residentes heridos, luego siguió a Nocel y voló hacia la sede de los caballeros. ¡Don don don! Nocel llamó a la puerta de la oficina del emperador mágico. ¡Adelante! La voz cansada de Meleoleona salió, y cuando vio que era Nocel entrando, no pudo evitar preguntar. ¿Has encontrado al emperador mágico? ¿Adivina a quién traje? Nocel se hizo a un lado y vio la versión adolescente de Novastrono sonriéndole a Meleoleona. ¡Buen trabajo! ¡Felicitaciones de Novastrono! ¿Quién es este niño? Meleoleona puso los ojos en blanco. ¡Oh! Novastrono parecía avergonzado. Aunque es increíble, este es de hecho Lord Novastrono, quien usó Secret Jutsu en el momento de la muerte y volvió a su apariencia juvenil. Nocel explicó apresuradamente. ¿Por qué no dices una palabra ya que todavía estás vivo? ¿Sabes el dolor de cabeza que es lidiar con tantos asuntos urgentes a la vez? Meleoleona grunó. Lo siento, déjamelo a mí ahora. Novastrono se sobresaltó y ahora no tiene poder mágico para defenderse, si esta mujer se enoja y lo golpea, ¿dónde llorará? De ahora en adelante, te digo que escuches y luego haré una verificación aleatoria para ver si no entiendes. Meleoleona parecía haberse convertido en maestra. ¡Aterrador! Nocel y Novastrono mostraron la palabra en sus mentes al mismo tiempo. Ya que mi misión se completó, voy a encontrar mi orden de caballeros. Nocel puso una excusa y se escapó. ¡Déjanos a los dos ahora y de repente me siento más nervioso! Novastrono miró a Meleoleona con una sonrisa avergonzada, y Meleoleona le contó sin ceremonias a Novastrono lo que sucedió durante este tiempo. Esta información puede ser más detallada que la proporcionada por Nocel. Lo que pasó durante este período es realmente impactante y si no tienes cuidado, corres el peligro de destruir el país. Novastrono no pudo evitar dar un largo suspiro de alivio después de escuchar esto y luego dijo. Afortunadamente, hasta ahí los demás se presentaron. De lo contrario, las consecuencias podrían ser desastrosas. Ahora que lo sabes todo, es más seguro para ti asumir el papel de emperador mágico. Tengo una vaga sensación de que una gran batalla está a punto de tener lugar, así que voy a llevar al grupo Rey León del Loto Rojo para entrenar. ¿Cuáles son tus órdenes? Meleoleona miró seriamente a Julius, Bech. Tu corazonada es correcta, así que intenta mejorar la fuerza del Rey León del Loto Rojo. Novastrono aparentemente estuvo de acuerdo con la decisión de Meleoleona. Está bien, voy a bajar. Meleoleona se dio la vuelta y se fue, al mismo tiempo, la puerta de la oficina se abrió de nuevo, y Marx y Owen entraron corriendo emocionados y abrazaron a Novastrono. ¡Emperador mágico! ¿Realmente eres tú, genial, todavía estás vivo? Marx se arrojó en los brazos de Novastrono como un niño agraviado. ¡Déjame ver dónde todavía tienes problemas! Owen inmediatamente lanzó su magia de diagnóstico y comenzó a sondear Novastrono. ¡Está bien, está bien, estoy bien, todavía quedan muchas tareas por asignarte ahora! Novastrono los consoló apresuradamente a los dos. ¡Emperador mágico, dijiste! Marx rápidamente se secó las lágrimas y miró a Novastrono. Además de enfrentar la agresión externa, lo más importante es sofocar las preocupaciones internas. Ahora los residentes tienen una acumulación de quejas. Si no las desviamos a tiempo, sólo causaremos un desastre. Además, también tenemos que lidiar con la magia la presión del consejo, y ahora ese grupo de personas necesita urgentemente encontrar a alguien a quien salir a acusar, porque la presión ejercida sobre ellos por los nobles tampoco es pequeña. Dijo Novastrono. Es decir, ahora debemos sofocar la ira de la gente común y de los nobles. Marx comprendió de inmediato lo que quería decir Novastrono. Así es, ahora que has informado a Danatío, la presión por parte de los nobles se puede resolver fácilmente, pero las quejas en los corazones de los residentes no se resuelven tan fácilmente. Novastrono dijo con gran pesar. Ya veo, saldré ahora. Marx informó y se fue. Owen, los residentes de la ciudad real te serán entregados. Además de brindarles atención médica, cualquier necesidad que tengan se resolverá lo antes posible. Novastrono le dijo a Owen. No te preocupes, lo haré ahora. Owen salió inmediatamente. Para no preocuparlos, avísale a Yami y a los demás. Novastrono luego contactó a los jefes de los caballeros principales uno por uno a través del dispositivo de comunicación mágica. La fortaleza de Toro Negro. Capitán, ¿cuál es su expresión? Magna no pudo evitar preguntarle a Yami, quien saltó del sofá en un instante. Hum. Pequeños, tengo una buena noticia para ustedes, el jefe Novastrono todavía está vivo. Dijo Yami después de dar una fuerte calada al cigarrillo. ¿Qué? Magna y los demás quedaron instantáneamente sorprendidos. ¿El emperador mágico todavía está vivo? Treinta y cinco. Los ojos de Noel se abrieron con incredulidad, simplemente aceptó la noticia de que Novastrono murió en la batalla, y ahora hay noticias de que Novastrono todavía está vivo, estos altibajos realmente ponen a prueba los corazones de las personas. Genial, finalmente puedo conocer a este joven mágico. Lemiel también estaba muy feliz en este momento, porque aprendió muchas de las hazañas de Novastrono de boca de Nero, esas son las cosas que quería hacer pero no pudo hacer, y ahora el reino se dirige en esa dirección en manos de Novastrono. Si el emperador mágico Novastrono supiera de tu existencia, me temo que sería más feliz que tú. Nerón no pudo evitar quejarse. Es fantástico que todavía esté vivo. Hasta también estaba feliz desde el fondo de su corazón. Pero ahora no es el momento de bajar la guardia, todos me animan, el peligro desconocido aún no ha terminado. Yami miró fijamente. Sí. Magna y los demás respondieron de inmediato. Al mismo tiempo, Mars y Ladros también encontraron a Zana y los demás. Marte, ¿por qué están ustedes dos aquí? Escuché que el ejército del reino diamante ha invadido una vez más el reino del trébol de cuatro hojas, ustedes son, dijo Zana antes de hablar. De hecho somos los generales de esta invasión. Dijo Ladros deliberadamente. ¿Qué? Zana y los demás se sorprendieron. ¿No prometiste cambiar el reino diamante, cómo pudiste hacer tal cosa? Dominaí dijo de mal humor. Maestro, es así, Morris nos reorganizó y eligió un entrenador y cinco generales. Ladros y yo somos uno de los cinco generales, pero no participamos en el saqueo, sino que aprovechamos la expedición del ejército. Prepárese para resolver Morris de una vez por todas. Mars sabía que todos habían entendido mal y rápidamente comenzó a explicar. Entonces ustedes tuvieron éxito. Los latidos del corazón de Fancel se aceleraron repentinamente, porque esto era una hazaña, al menos algo que no podía lograr, pero no esperaba que sus alumnos lo hicieran. Es lógico que Mars y yo hubiéramos tenido éxito en aparecer aquí, y de hecho lo obtuvimos, pero ¿quién hubiera sabido que el nieto de Maurice todavía estaba en connivencia con Spade Kingdom, y fue rescatado por el mago de Spade Kingdom en un momento crítico? Se acabó. Ladros exclamó exasperado. Hace unos años me di cuenta de que nuestro reino fue infiltrado por el reino a Spade, y ahora parece que mis preocupaciones se han hecho realidad. Fancel frunció el ceño. ¿Reino de espadas? Fana estaba un poco confundida. Desde que Morris la seleccionó como sujeto experimental desde que era niña, los únicos reinos que conocía eran el reino del diamante y el reino del trébol de cuatro hojas. El mundo en el que vivimos es un continente completo, rodeado de océanos, y el centro del continente está penetrado por la zona de los demonios fuertes, todo el norte pertenece al reino a Spade y el sur es nuestro reino diamante, el trébol de cuatro hojas. Kingdom, Earth Kingdom divide juntos, dijo Fancel. Entonces, Spade Kingdom debería ser el reino más grande? Dijo Fana. Así es, si no fuera por la zona de demonios fuertes en el medio, tal vez el reino a Spade ya se habría expandido hacia el sur. Dijo Marte. Así que ahora nuestro mayor enemigo, ¿no es Spade Kingdom? Dijo Dominay. Es cierto, aunque la gente del reino a Spade se llevó a Maurice, es lógico que nuestro reino diamante pueda reorganizarse, pero ahora todas las tropas están aprisionadas por el reino del trébol de cuatro hojas, y nuestro reino ya existe en nombre solamente. Marte de manera triste. No importa, Marte, ¿no es igualmente próspero el reino del trébol de cuatro hojas? Mientras trabajemos juntos para luchar contra el ejército invasor del sur del reino a Spade, aún podremos reconstruir el reino diamante. Fana mostró una perseverancia extremadamente fuerte, lo que no puede evitar conmover a todos. Por cierto, las cosas no están tan mal. Hemos atraído con éxito al sexto anciano de Lotus. Con su participación, también podemos ponernos en contacto con la generación anterior de magos que fueron empujados a casa por Maurice. Ni un solo pequeña fuerza. Dijo Ladros. Ladros tiene razón, Maurice originalmente quería reprimir al anciano, quien sabía que esto simplemente preservaría la vitalidad de nuestro reino diamante. Los ojos de Marte también se iluminaron. No es demasiado tarde, debes darte prisa y contactar a esos ancianos con Lotus, para que puedas negociar con el reino del trébol de cuatro hojas nuevamente e intentar liberar a todos los magos capturados, para que nuestro reino diamante pueda ser restaurado. 35 Los ojos de Fancel se iluminaron. Buscando flores. Ya veo, maestra. Marsa sintió y, después de este breve intercambio, ya no estaba confundido e inmediatamente voló hacia la fortaleza del Toro Negro con Ladros. Esposo, ¿realmente no vamos a participar? Dominaí miró a Fancel con el corazón apesadumbrado. Es importante tener autoconocimiento. Mi fuerza actual es demasiado débil. Incluso si sigo el ritmo, solo puedo desempeñar el papel de carne de cañón, pero aquí, soy tu pilar. Fancel abrazó a Dominaí y dijo. Marido. Domina abrazó a Fancel con entusiasmo. Al mismo tiempo, Novastrono llegó a la fortaleza de los Black Bulls con la ayuda del mago espacial Cop. Emperador mágico. ¿Eres el emperador mágico de primera generación? Tan pronto como me enteré de tu existencia, no podía esperar para apresurarme. Ahora parece que eres exactamente igual a la estatua, y todavía tienes este antiguo aura, que es realmente embriagadora. Novastrono olisqueó alrededor de Lemiel como un husky. Cero. Príncipe, déjame decirlo, puede que no sea bueno que ustedes dos se conozcan. Nero no pudo soportarlo más, los dos estaban demasiado cerca. Jeje, jeje, Lemiel sonrió torpemente, no esperaba que Novastrono fuera tan lindo. Escuché que tú también eres un mago de la luz, ¿en qué se diferencia tu magia de luz de la de Patolli, el líder del ojo del sol de medianoche? 99 Novastrono preguntó emocionado. Es básicamente lo mismo, solo que un poco diferente en las técnicas y la competencia utilizadas. Lemiel. Como se esperaba del emperador mágico de primera generación, hablar es autodisciplina. Exclamó Noel. Si existe la posibilidad, ¿puedo verla? Dijo Novastrono. Sí, pero no ahora, porque el espacio es demasiado pequeño, dijo Lemiel. Entiendo. Novastrono dijo con una mirada comprensiva. Por cierto, ¿has leído todos los libros que escondiste en la habitación secreta? Cuando me topé con esta biblioteca, me sorprendió mucho. No todos han sido leídos, algunos simplemente se conservan y no han tenido tiempo de leerse. Lemiel, modesto sacerdote taoísta. ¿Qué pasa con los libros sobre el diablo? Por ejemplo, los libros que describen el tipo de diablo en el inframundo. Ahora nuestro oponente es el diablo. Si sabes sobre el diablo, sería genial. Dijo Novastrono. ¿Libros sobre el diablo? Lemiel se quedó atónito por un momento y luego dijo con indiferencia. Desafortunadamente, lo acabo de recopilar y algo sucedió antes de que pudiera leerlo, pero si estos libros todavía están allí, debería ser demasiado tarde para leerlos ahora. 35. Es una lástima, parece que tengo que buscar página por página, dijo Novastrono un poco abatido. Está bien, jefe Novastrono, podemos ayudarlo a verlo juntos. Yami dijo con entusiasmo. Sí. Magna también se está preparando. Olvídalo. Novastrono miró el honor de los dos, y Nine One Zero sintió que era más confiable verlo por sí mismo, pero antes de irse, Novastrono reveló otra noticia. Por cierto, Charlotte ya regresó de Art Kingdom. Hemos formado una alianza con Art Kingdom, ellos han dado algunos lugares para estudiar palabras mágicas en el pasado, y luego me darás una lista de personas que quieren ir. ¿Palabras mágicas? Yami miró profundamente pensativo al Novastrono que se alejaba. Capitán, ¿cuáles son las palabras mágicas? Magna preguntó con curiosidad. Este es un grupo de tipos increíbles. No necesitan gastar demasiado de su propio poder mágico para usar magia. Cuanto más fuertes sean las palabras mágicas, menos necesitan su propio poder mágico. Dijo Yami. ¿Qué, ellos no consumen su propio poder mágico, entonces, ¿de dónde vino su poder mágico? Gauche se sorprendió. También debes sentir que existe magia natural en la naturaleza, y lo que usan es magia natural, así que cuando te encuentres con esos tipos en el reino del corazón, es mejor luchar rápido, de lo contrario, incluso si eres una familia real, lo harás. No podré consumirlo. De ellos. Recordó Yami. ¿No es esto invencible? La suerte puso los ojos en blanco. No suena mal. Hasta también quería ir a ver. ¿A quién planeas ir? Por el momento, la gente de Spade Kingdom no invadirá. Dijo Yami. Si hasta va, yo también voy. Dijo Noel. Mi magia con hilo de seda no existe mucho en la naturaleza, por lo que fue inútil en el pasado, así que no iré. Vanessa estiró la cintura y planeó regresar al bosque de las brujas. No iré. Aunque Gauche estaba un poco conmovido, todavía estaba tan lejos de Ark Kingdom que no iría allí. Capitán, planeo irme a casa. Mi magia de maldición venenosa también es difícil de encontrar en la naturaleza. Gordon murmuró para sí mismo, pero, extrañamente, Yami entendió. Ha pasado tanto tiempo desde que te fuiste de casa, y es hora de regresar y echar un vistazo, pero no me siento cómodo cuando regresas solo, Gauche, Gray, ustedes dos deberían acompañar a Gordon en un viaje. Yami asintió. Gordon-chan realmente se va a casa. Gray estaba muy emocionada, porque era la primera vez que iba a la casa de su compañera. Che, quería descansar. Gauche se quejó, pero aún así estuvo de acuerdo. Después de todo, Gordon y Gray, los dos grandes dioses, salieron al mismo tiempo y él también temía algo inesperado. Me voy al reino del corazón. La suerte levantó la mano primero, porque hay abundante poder mágico del trueno en la naturaleza, si puede movilizar este poder mágico del trueno, entonces su fuerza es realmente inimaginable. Entonces yo también voy, también hay mucha magia de fuego en la naturaleza. Magna dijo emocionada. Yo también iré. Dijo hasta. Entonces yo también iré. Noel lo siguió. No. Vanessa no pudo evitar reírse, el corazón de Noel era muy conocido. Hermana Vanessa, ¿de qué te ríes? Noel se sonrojó de repente. No es nada, en Earth Kingdom tienen que cuidarse unos a otros. Vanessa se rió. Capitán, yo también voy. Finral exclamó emocionado. ¿A quién fuiste para llevarme al baño? Yami le dio a Finral una mirada pálida, pero luego pudo sentirse un poco cruel, e inmediatamente dijo. Pero no es imposible si lo piensas bien, si me cuentas que fuiste con una chica en el pasado, la Ozu te abolió. Entendido, comandante. Finral dio una fría pelea, cuando Marte y Ladros regresaron, Lotus, planeamos regresar y convocar al anciano que fue reprimido por Morris, y luego negociar con el reino del trébol de cuatro hojas para formar una alianza de tres naciones y tratar juntos con el reino a Spade. Mars dijo directo al grano después de regresar. Es una buena idea, estoy de acuerdo. Dijo Loto. No es demasiado tarde, nos iremos, comandante Yami y todos. Dijo Mars inmediatamente después de ver que Lotus estaba de acuerdo. Bueno, presta atención a tu buena suerte, ahora que el jefe de Novavro no ha regresado, así que después de reunir al antiguo equipo, todavía tienes muchas posibilidades de rescatar a las personas capturadas. De esta manera, tu reino diamante puede considerarse un bendición disfrazada. Yami bendito. Salud. Los cuatro de Marte volaron inmediatamente hacia el reino diamante. Es difícil volver a estar juntos y luego separarse de nuevo. No sé cuándo será el próximo reencuentro. Vanessa de repente tuvo una sensación de ello. Sí, también planeo viajar para tomar el camino y volverme más fuerte, así que esta es la última comida que invito a todos a comer, así que por favor disfrútenla. 35 Charmig inmediatamente encendió el fuego y dejó que la oveja cocinara. ¿Te estás volviendo más fuerte? Me da vergüenza exponerte. Gauche puso los ojos en blanco, pero al ver que todos iban por caminos separados, se sintió realmente incómodo. Están todos fuera, déjenme la base a mí. Yami no pudo evitar encender el cigarrillo 2-7 y no había ningún lugar de juego cerca, lo que lo hacía sentir muy incómodo. Y yo, Capitán Yami, siempre estaré contigo. 35 Henry también dijo lentamente. Entonces te lo agradezco. Yami no pudo evitar poner los ojos en blanco, y luego no pudo evitar suspirar, y finalmente reunió a un grupo de caballeros, y ahora todos se fueron, y al instante quedaron desiertos nuevamente. Hola a todos, he ido lo suficientemente lejos, si no fuera por el dispositivo mágico de inducción que puse aquí, no podría encontrar este lugar. Zora entró y dijo. ¿Qué estás haciendo, niño? Magna dijo enojado cuando vio a Zora tan tranquilamente. Habla con respeto, soy tu mayor. Zora miró a Magna. ¿No es antes que yo? ¿Qué es el aire? Magna regresó a la habitación enojada. Todos se han ido también. 35 saludó Yami, y todos se reunieron para tener un poco de tiempo para descansar. Temprano a la mañana siguiente, hasta, Noel, Finral, Magna y Luke se embarcaron en un nuevo viaje. Los 5 llegaron primero a la sede de los caballeros, solo para ver que en ese momento, los principales caballeros mágicos enviados a los jugadores de Ark Kingdom estaban listos. 5 toros negros. Hasta, Noel, Finral, Magna, Luke. Dos miembros del grupo Águila Gigante Alas de Plata, Solid Silva, Nebra Silva. Rey León del Loto Rojo, Leopold Vermillion, Randall Lufthair. Trío de Amanecer Dorado, Juno, Mimosa, Klaus. Aqua Magic the Air, Frágil Tormenta. Aster Orca 1, Muer de Atallis. Una Mantis Esmeralda, Enlingar. Dos Rosas Azules, Chablote, Sol Marrón. Coral Peacock, Kirsts Vermeillon. Un total de 18 personas irán al Reino de los 14 Corazones Rojos. Todos, creo que ya recibieron el aviso de que irán al Reino del Corazón para realizar más estudios. Espero que este viaje aumente su fuerza y conocimiento. Novazbrono miró a todos a través de una capa de gasa. Sí. Hasta y los demás inmediatamente asintieron al unísono y luego susurraron. Hermana, el emperador mágico de hoy es un poco raro, ¿por qué su voz suena un poco mal? Parece mucho más inmaduro. 35 Sol le susurró a Chablote. Ese es tu engaño. Chablote sabía lo que estaba pasando, así que dijo descuidadamente. Hasta, nos volvemos a encontrar, esta vez en el viaje al Reino del Corazón, definitivamente te alcanzaré. Leopold ya no se atrevió a decir nada sobre superar a Hasta, porque superar a Hasta es incluso más difícil que convertirse en emperador mágico. Es simplemente imposible de lograr. Bueno, vamos. Hasta asintió. ¿Por qué se siente como si Hasta fuera como un mayor? Noé hizo un puchero de insatisfacción y luego golpeó la espalda de Hasta. Para Hasta, esta pizca de fuerza no le dolió ni le picó. ¿Qué ocurre? Hasta miró a Noé inexplicablemente, sin entender por qué esta tía parecía un poco infeliz. Nada. Noé giró la cabeza, luciendo infeliz. Hermanito, esta es la expresión del enojo de tu novia, tienes que aprender a persuadir. Enlingar de repente se acercó a Hasta y le dijo. ¿Eh? Hasta quedó atónita. ¿Qué, qué novia? Las orejas de Noé se pusieron rojas cuando escuchó esto, pero estaba un poco feliz en su corazón, no creas que cuando el rey elige a los caballeros, puedes decir tonterías como grupo con a mí. 99. Hablando de eso, esta vez hay muchos miembros de los caballeros de la selección real en Neart Kingdom. Dijo Hasta. Sí, Hasta Kun, nos volvemos a encontrar. Mimosa miró a Hasta con una sonrisa, sabía que Hasta definitivamente vendría. Retirada. 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 Noé no pudo evitar gritar en su corazón, ¿cómo es que hay Mimosa por todas partes? Juno, tú también estás aquí. Hasta miró a Juno y sonrió. Te superaré esta vez. Dijo Juno con arrogancia. Entonces espéralo con ansias. No sé qué pasará en este viaje al reino del corazón. 35. Hasta también lo está esperando. Si puede usar directamente el poder mágico que existe en la naturaleza, ¿puede usar magia? Puedes probarlo. Realmente hay muchos viejos conocidos, aunque el regimiento me envió allí simbólicamente, pero debo aprovechar esta oportunidad. Puedo usar el poder mágico natural, para aquellos que son muy poderosos en su propio poder mágico, puede que no sea un gran cosa, pero para mí, que soy relativamente débil en magia, definitivamente es una muy buena oportunidad para crecer. Pensó Trágil para sí mismo. Ella está aquí otra vez. Solid y Nebra odiaban instintivamente a Noé, pero ahora que Noé era más poderoso que ellos, perdieron las calificaciones para burlarse de Noé por un tiempo. Esta vez voy a Earth Kingdom, definitivamente seré más fuerte que ella. Tanto Solid como Nebra juraron en secreto en sus corazones. Mi magia de aire debería fortalecerse como nunca antes, después de todo, lo más importante en la naturaleza es el aire. Ramdai espera con ansias este viaje a Earth Kingdom. Ver a hasta Iyuno aquí siempre me recuerda a convertirme en elfos para hacer el mal en la aldea Aji. Después de volverme más fuerte esta vez, tengo que compensar bien a estos aldeanos, pero mi magia de hierba venerosa también es un poder mágico poco común, y es no sé si se puede fortalecer. Jijí Talis dijo melancólico. Mi hermosa yo es de hecho la presencia más deslumbrante en la audiencia. Desde que el jefe del grupo se despertó, yo, el subdirector, finalmente puedo saludar a todas partes. Kirsch involuntariamente comenzó a extender pétalos. Es mala suerte. Mi Mosa rápidamente dio un paso atrás cuando vio que Kirsch estaba enfermo nuevamente. Jaja, hay tantos talentos aquí que parece que todos están peleando. Luke estaba en un estado de emoción en ese momento, al ver que todos querían pelear. La magia de fuego es uno de los atributos mágicos con más elementos mágicos del mundo. Definitivamente puedo deshacerme de la suerte estas 910 veces. Pero parece que no hay muchos elementos de trueno. Magna frunció el ceño. A continuación, el todopoderoso mago espacial Cop te enviará a la frontera del Reino del Corazón, donde los miembros de los caballeros han preparado barcos para ti, y luego llevarás los barcos al centro del Reino del Corazón. Dijo Nova Crono. ¿No se puede teletransportar directamente o sobrevolar? Preguntó 35 Magna con curiosidad. No lo sabes, todo el Reino del Corazón está cubierto por la magia de su reina, la barrera de niebla allí está abierta en todo momento, si sobrevuelas, es fácil perderte en la niebla, y por el bien te respeta a la reina, incluso si puedes ignorar la barrera de niebla, es mejor mantener un perfil bajo, después de todo, solíamos aprender cosas. Dijo Mimosa. Así es. Magna asintió. Está bien, recuerda respetar el folklore local. Después de que Nova Crono terminó de hablar, le pidió a Cop que abriera la puerta del espacio y todos entraron de inmediato. Después de atravesar la puerta del espacio, llegaron al cruce de Earth Kingdom. Todos, el bote está listo, por favor suban, porque Earth Kingdom solo los acepta a ustedes para pasar, por lo que no podemos subir al bote para guiarlos, dijo disculpándose el caballero mágico que abrió el camino. ¿Nadie marca el camino? ¿Qué pasa si te pierdes? Dijo Leopoldo. No te preocupes, la reina loropechka de Earth Kingdom puede sentir tu entrada y ella personalmente te guiará a la ciudad real. El caballero mágico que abrió el camino era obviamente muy familiar. Es tan asombroso que puedes ir directamente a la ciudad real en barco. Noelle fue una revelación. La vía fluvial de Earth Kingdom está muy desarrollada, se puede decir que es el paraíso del elemento agua, el elemento llama correspondiente es ligeramente insuficiente, pero el poder de la naturaleza de Earth Kingdom es muy abundante, por lo que incluso si el elemento llama es relativamente insuficiente, es mejor que nuestro reino del trébol de cuatro hojas. Pero también rico. Camino científico de la mimosa. Ya veo, así que soy bendecido aquí. El rostro de Noelle se llenó de alegría. Yo también me siento aliviado. Al principio, Magna se puso nervioso cuando escuchó que había relativamente pocos elementos de llama, pero siempre y cuando haya más que el reino del trébol de cuatro hojas. Es sorprendente, el elemento trueno en la naturaleza es bastante violento. Si realmente puedes usarlo, se desarrollará. La suerte estaba muy emocionada en este momento. Si el elemento agua es abundante, también es bueno para mi magia de nieve. Frágil dijo con aire de suficiencia. Mi magia de niebla también se beneficiará. Nebra también levantó las comisuras de la boca. Está bien, todos, vámonos. Saludó el caballero mágico que abrió el camino. Vamos. Magna y los demás se presentaron inmediatamente y pronto el barco zartó. Con una niebla tan grande, no es de extrañar que todos sean reacios a volar al reino del corazón, es muy fácil perderse. 33 Noelle miró al Kirigakure blanco frente a él y no pudo evitar suspirar. Ella realmente puede desatar la magia de niebla que cubre todo el reino. Su poder mágico es realmente increíble. Exclamó Nebra. Efectivamente, el barco se movió automáticamente después de entrar, y la velocidad fue muy rápida. Aska solo puede ver cosas dentro de 100 metros incluso a través de Sharingan, y se ve borroso más allá de los 100 metros. Evidentemente, esta magia es muy poderosa. Poderoso. Ellos están aquí exclamación de cierre dijo Lolo Petschka, mirando al elfo del agua Wendini a su lado. Entonces, ¿por qué no te pones la ropa de reina rápidamente? Sería indecente usar ropa normal como esta. Wendini dijo rápidamente. Entendido, entendido. Lolo Petschka asintió y simplemente saltó del asiento, tiró al perro y comió mierda, ah, duele. Noventa y nueve. Está bien. Wendini se apresuró a ayudar a Lolo Petschka, que era muy miope. Afortunadamente, simplemente golpeó la rodilla y no la cara, de lo contrario sería miserable. Dijo Lolo Petschka alegremente. Es mejor ahora. Wendini curó directamente el hematoma en la pierna de Lolo Petschka con una magia de recuperación. Bueno, de acuerdo con el plan original, que lo intenten los guardianes elfos. Lolo Petschka usó magia para revelar la situación de Asta y otros. En este momento, todos estaban nerviosos o tranquilos, pero lo más extraño es el coqueto color rojo sangre de Asta. Los ojos de este joven parecen poder ver a través de todo. Wendini también descubrió la anomalía en ese momento. Wendini, de repente tuve una idea audaz. Recientemente, en la parte occidental del reino, cerca de la costa, apareció un grupo de piratas que no pertenecen a nuestro continente. Son extremadamente viciosos y poderosos, incluso frente a los elfos. Guardianes. No podemos mantener a los guardianes elfos protegiendo esta larga y estrecha costa, por lo que es mejor cambiar la prueba para atrapar a estos piratas y luego preguntarles de dónde vinieron y por qué aparecieron cerca de nuestro reino del corazón. Lolo Petschka un camino brillante. Buena idea, simplemente llena la vacante porque no tenemos suficiente personal. Wendini también dijo alegremente. Muy bien, cambiaré su rumbo. Después de que Lolo Petschka terminó de hablar, cambió el rumbo de Asta y los demás, mientras contactaba a Gat-Ha, el guardián del elfo del trueno que fue a probar a Asta y a los demás. Gat-Ha, el plan de prueba ha sido cancelado, ahora estás en su barco y diles que si quieres aprender palabras mágicas, aún debes pasar una de mis pruebas, es decir, capturar piratas en la costa. Dijo Lolo Petschka. Bueno. Gat-Ha asintió como una máquina. Según la información más reciente, este grupo de piratas debería estar escondido cerca de la isla de Kirigakure. Puedes ir directamente allí, recuerda abrir el ojo de los registros cuando salgas del reino del corazón. Dijo Lolo Petschka. Entendido, su majestad. Gat-Ha asintió, el ojo de la grabación podía transmitir la escena frente a él al reino del corazón, que era una herramienta mágica única para el reino del corazón. Vamos a hacerlo. Lolo Petschka no pudo evitar que su corazón latiera más rápido y no sabía qué cosas interesantes sucederían en este viaje a la isla Kirigakure. Sí. Después de que Gat-Ha terminó de hablar, comenzó a sumergirse directamente desde las nubes, y esta velocidad era incluso vergonzosa para el águila buceadora más rápida del mundo, y había truenos brillando alrededor de Gat-Ha, como si cada vez que la flor eléctrica estallara. La velocidad de Gat-Ha aumentará drásticamente, y pronto aparece una mancha negra en los ojos de Gat-Ha, este es el barco donde están hasta y los demás. ¿Eh? Hasta miró hacia arriba, alguien venía. ¡Qué magia de trueno más poderosa! Luke giró las orejas y miró al cielo con entusiasmo, solo para ver que la mayoría de la gente en ese momento sintió un visitante desde fuera del cielo. ¡Wosh! Gat-Ha bombardeó el barco como una tormenta, pero no causó ningún daño al barco, lo que demuestra su capacidad para controlar el poder mágico, de lo contrario, es solo el poder de ataque que trajo su aterrizaje, sin mencionar que es una A. Un barco hecho de madera, incluso un barco hecho de acero y diamantes, será destrozado en un instante. ¿Oms? Leopold miró atentamente al joven, Nord, después de que la luz eléctrica se hubo disipado. Su esbelta altura era como la de un dios y sus pupilas negras miraban a todos con majestuosidad. Magia de nieve escudo de hielo. Fragil y otras personas débiles activaron la magia defensiva por primera vez, y el agresivo Luke y otros prepararon su magia de ataque. Se puede decir que la llegada de Gatja explotó en un instante. Mucha magia. Pero los ojos de Gatja están puestos en Asta, que no se ha movido, normalmente solo los más fuertes mantendrán la calma antes de que llegue la crisis, porque tienen la confianza para manejar todos los cambios. Las pupilas de Gatja se encogieron, si no fuera por el cambio temporal de planes de la reina, realmente quería luchar contra Asta para ver que tenían de especial los usuarios antimagia que aparecieron en el reino del trébol de cuatro hojas. Vaya, Gatja está aquí, van a pelear. Lolo Petschka observó esta escena con anticipación. ¿Por qué sientes que estás viendo una obra de teatro? Wendini no podía quejarse, después de todo, Lolo Petschka ha estado encerrada en este palacio profundo durante mucho tiempo, por lo que siempre está llena de expectativas por cosas nuevas. Que no cunda el pánico, este es el guardián del espíritu del trueno del reino del corazón, señor Gatja. Mimosa dijo rápidamente. ¿Resultó ser mío, quién se supone que soy? Leopoldo bajó la guardia. Al principio, la reina quería que probara tus habilidades, pero ahora hay una nueva prueba. Gatja asintió levemente cuando vio a Mimosa. ¿Qué estás bromeando? ¿Una persona quiere vencer a más de una docena de nosotros? Magna arqueó las cejas, obviamente no contento. ¡Fu! Una mina con trampa explosiva llegó de repente al lado de Magna. Luke inmediatamente dio un paso adelante para resolverlo con el poder de su trueno, y Magna simplemente saltó hacia un lado. ¿Por qué estás haciendo un ataque furtivo? Magna inició su magia a Goromo y le preguntó por sus pecados. Es mejor probar el tuyo con anticipación, esos ladrones extranjeros no son buenas personas. Después de que Gatja terminó de hablar, desapareció, solo para ver un rayo que apareció repentinamente en su lugar, y todos inmediatamente se alejaron volando del casco. ¡Auge! Con una explosión, todo el barco explotó. Gatja es demasiado estúpido. Lolo Petschka parecía emocionada. ¡Mira lo emocionada que estás! Treinta y tres Uendini le dio unas palmaditas en la cabeza, pero también tenía curiosidad por saber si los jugadores Semilla del Reino del Trébol de Cuatro Hojas enviaron al 910 para tener el potencial de luchar contra el diablo en el futuro. Un rayo de Gatja envió a Fragil del Aquamagic de él fuera del círculo de batalla, y luego su cuerpo desapareció, y cuando reapareció nuevamente, envió a Jijid de Ciyuan Kiderwale fuera del círculo de batalla con una patada. ¡Da tanto miedo! Enlingard usó apresuradamente la magia del hongo para envolverse, pero la magia del hongo suave no pudo resistir la violenta magia del trueno en absoluto. Vi que el rayo de Gatja penetró la magia defensiva de Enlingard. ¡Envía a Enlingard fuera del campo! ¡No puedo verlo en absoluto! ¡Pero he mejorado mucho en el incidente de los elfos y no necesito usar mis ojos para verlo! Leopold evadió el límite y al mismo tiempo lanzó magia de fuego bajo sus pies para atacar y defender, lo que se consideró como evadir un ataque de Gatja. ¡Vech! La diosa terrestre de la magia terrestre y los disturbios. Sol soltó a su gigante terrestre por primera vez, hermana, sube rápido. ¡No! Treinta y cinco Charlotte sacó su espada ligera con una expresión guerrera en su rostro. Aunque otras personas no podían sentir, o solo podían sentir vagamente la existencia de Gatja, Charlotte, como jefa del regimiento, combinada con las habilidades del elfo, esta vez en ese momento, su habilidad cuerpo a cuerpo también era extremadamente aterradora. ¡Pumba! Charlotte usó magia de espinas para cubrir el cuerpo de su espada con un corte transversal eléctrico y luchó contra Gatja docenas de veces. Como se esperaba del líder de los caballeros mágicos. Gatja se separó inmediatamente después de una breve pelea y apareció detrás de Noelle en el segundo siguiente, pero esta vez hasta disparó. Estallido. Al escuchar un fuerte ruido, hasta cortó a Gatja con una espada, pero hasta no lo persiguió y no usó ninguna habilidad excepto Manje Kim Sharingan. Obviamente quería que Gatja probara el Gilián de todos. ¿Es esto antimagia? Puedo sentir claramente que el poder mágico está cancelado, pero estoy usando poder mágico natural, y el poder mágico natural es continuo, así que no tengo miedo de que lo cancele. En este punto, los tres Juno habían formado un círculo protector. Klaus usó magia de acero para construir una torreta, mientras que Mimosa usó una flor de cañón mágico vegetal para detectar automáticamente al enemigo, y Juno corrió justo cuando la flor de cañón mágico se dio la vuelta. Magia del viento torre de la tempestad. La magia de Juno es casi equivalente al movimiento definitivo de otro mago, bloqueando el camino de Gatja en un instante, gracias a Asta, ahora tengo una gran experiencia contra magos cuerpo a cuerpo. Experiencia. Aunque los tres están conectados en un grupo, hay evidencia para avanzar y retroceder, e incluso Juno, que tiene una fuerza personal sobresaliente, puede integrarse en este grupo, lo cual es muy bueno. Gatja vio esto y no tuvo intención de atacar, porque pudo ver que Juno definitivamente es fuerte. Magia de la niebla clon del avatar de la niebla. Nebra también ha avanzado en la atenuación de estos eventos y se ha transformado en una docena de clones de niebla en un instante. Magia de creación de agua la serpiente marina enroscada. Solid también lanzó su última magia con satisfacción, jaja, esta es una magia que puede atacar y defender juntos, y después de ver la magia de ese desperdicio, mi serpiente marina está llena. Es varias veces más grande. Elegante. Gatja comentó con indiferencia, y luego penetró el clon de niebla de Nebra y suprimió la serpiente marina de Solid, pero no anunció que los dos estaban fuera, obviamente Solid y Nebra también pasaron la prueba. Suerte exclamación de cierre Magna. Luke y Magna se miraron y luego tomaron la iniciativa de atacar a Gatja. Todo el cuerpo está lleno de defectos. Gatja es casi como un cambiaformas, aunque la suerte también es una magia de atributo de trueno, pero aunque la suerte puede alcanzar o incluso superar a Gatja en velocidad, su conciencia no puede alcanzar el nivel de Gatja, por lo que es fácil para Gatja deshacerse de ella. Esquivó el ataque y luego se convirtió en un rayo con ambas manos para repeler a los dos. Lo digo en serio. Luke estaba claramente descontento con esta evaluación. Déjate probar el poder del tío Ben. Magna también estaba llena de espíritu de lucha, pero Gatja obviamente no tenía ningún deseo de pelear con los dos, y rápidamente apuntó a Randall del Rey León del Loto Rojo. ¿Pared de aire? Gatja miró la pared de aire al lado de Randall, e inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el hermano de Mimosa, Kirsch del Coral Peacock, aparentemente reconociendo la habilidad de Randall. Ajá, ¿es hora de que mi hermosa yo juegue por fin? Kirsch simplemente giró y vio una gran sakura de flores de cerezo cubriendo a la audiencia, Gatja dejó de actuar cuando vio esto, Kirsch notó que Gatja no disparó y luego se fue y fue con Sakura. Muy bien, los que no hayan pasado la evaluación, por favor que se vayan. Gatja miró a todos con indiferencia. ¿Qué? Faragir y los demás cambiaron sus rostros instantáneamente, porque también vinieron aquí llenos de esperanzas de realizar más estudios, pero serían eliminados si ni siquiera entraban por la puerta. ¿Quién puede soportar esto? Dame algo de tiempo y mi magia será liberada. Jijit dijo con tristeza, obviamente no quería perder esta oportunidad de seguir estudiando. Vine aquí con las esperanzas de mis hermanos y hermanas menores, pero me echarán de regreso antes de estudiar. Enlingard suspiró. El resto puede seguirme a la isla Kirigakure. Gatja miró a Asta y a los demás. Esto ha pasado la evaluación, ¡qué vagatela! Magna dijo con voz aún inacabada. Pero tres personas fueron eliminadas, Mimosa se sintió algo incómoda. Estas personas murieron incluso en el pasado, es mejor regresar temprano. Juno cerró los ojos y dijo. Es cruel, pero es la verdad. Klaus también se empujó las gafas, obviamente todos estaban de acuerdo con la ley natural de supervivencia del más fuerte. Vamos, vamos, enlingard inclinó la cabeza abatido. Pero incluso el barco se ha ido. Frágil se sintió un poco triste por alguna razón. Está bien, mi magia de marihuana venenosa puede hacer que todos regresen. Dijo Jijit. Resulta que mi magia de hongos puede marcar el camino. Enlingard también dijo con optimismo. Realmente van a regresar. Obviamente todos se unieron. Noelle también era un poco insoportable. Esperar. Asta detuvo a los tres en este momento. Hasta Kun, ¿hay algo más? Enlingard miró a Asta sorprendido. Ustedes tienen que animarse. Frágil dijo. Adiós, Asta, Juno. Jijit estaba algo avergonzado. Ya que estás aquí para aprender, ¿cómo puedes hacerlo sin aprender algo? Todos crecen de débiles a fuertes. Si ni siquiera les das la oportunidad de volverte fuerte, ¿cómo puedes volverte fuerte? Asta miró a Gatja y dijo. Lo que dijo este joven tiene sentido. Loropechka no pudo evitar admirar a Asta. Hay algo de verdad en esto, pero a Gatja no es tan fácil de convencer. Dijo Windindy. No puedo garantizar la seguridad de tanta gente, al menos necesitan tener cierta capacidad para protegerse, pero lamentablemente no es así. Gatja no es irrazonable y lo que dijo es muy razonable. Puedo. Dijo Asta con firmeza. Tu aura es bastante fuerte, pero el campo de batalla no es un juego de niños. Debes tener al menos el 90% de mi poder. Gatja miró a Asta y dijo. Entonces comencemos. Dijo Asta e inmediatamente abrió las ocho puertas internas, solo para ver a Kimon abrirse, el impulso de todo el cuerpo de Asta cambió inmediatamente y la gente a su alrededor se dispersó inmediatamente para dejar espacio para que Asta peleara. Es realmente caprichoso. Juno sacudió la cabeza con impotencia, pero Asta ha sido tan caprichoso desde que era un niño, tal vez a esto se le llama correr. Asta Kun, que dio un paso adelante, es tan guapo. Mimosa dijo tímidamente. H M P H, como se esperaba de un hombre que le gusta a esta princesa, realmente tiene espíritu. Noel sintió un estallido de alegría en su corazón. Palabras mágicas, verdadera iniciación del trueno. Cuando Gatja desató su propia magia fortalecedora, vio un trueno aterrorizado precipitarse hacia el cuerpo de Gatja, formando una magia de trueno extremadamente poderosa, Agoromo. Estallido. La gran espada de Asta ya había cortado, pero Gatja, quien estaba fortalecido por el trueno real, lo evadió en un instante. Martillo de trueno de la palabra mágica. Cuando Gatja reapareció, ya había llegado a la espalda de Asta y vio un martillo de trueno que contenía el poder del cielo y la tierra, golpeando rápidamente la espalda de Asta. Estallido. Gatja golpeó el martillo, destruyendo directamente la forma humana del martillo Asta. ¡Maldita sea, Asta Kun fue asesinado a martillazos! Enlingar gritó horrorizado. De ninguna manera. Noé y Mimosa están pálidos, no los matarán a martillazos. ¡Eh! Loropechka quedó atónita. Parecía que Asta era muy poderosa, pero no sería una almohada bordada. Es un clon. Gatja frunció el ceño e inmediatamente abandonó el lugar. No esperaba que hubiera un clon mágico tan falso en este mundo. Muy inteligente. Asta frunció los labios, y si Gatja se hubiera ido un poco más tarde, ya lo habría golpeado, por supuesto, porque sólo conducía a Kimon. ¡Asústame! Todos dieron un suspiro de alivio cuando vieron reaparecer a Asta. ¡Estoy tan nervioso! Dijeron Solid y Nebra involuntariamente. Palabras mágicas. Verdadero bautismo del trueno. Gatja vio que el movimiento de Asta era realmente esquivo. Originalmente, la magia del trueno era la técnica de movimiento más rápida además de la magia de luz, pero ahora Asta le dio la ilusión de que era más rápido que él mismo. La razón de esto es una ilusión, porque Gatja todavía no está seguro de si la velocidad de Asta supera la suya, pero al menos está a la par de él mismo. Entonces Gatja usó directamente un método estúpido, es decir, ataques a distancia, que es la ventaja de los magos. Buscando flores. ¡Auge! De repente se formó un charco de truenos en forma de cubo. En esta zona, incluso un azor tendría dificultades para escapar. Por supuesto, Gatja todavía controlaba la magia y le preocupaba electrocutar a Asta de repente. Está bien, es aterrador. Luz también usaba la magia del trueno, y no pudo evitar sentirse avergonzado cuando vio que Gatja podía lanzar tal escala de magia del trueno en un instante. ¡Asta estará bien! Magna también dejó a un lado su sonrisa, después de todo, nadie sabía que Gatja era tan poderoso. Después de liberar magia de esta magnitud, todavía parece ser capaz de manejarla con facilidad. ¿Es este el poder de la magia natural? Yuno miró a Gatja con asombro. ¡Cero! Si Asta Kun fuera asesinado por nuestra culpa, me sentiría culpable por el resto de mi vida. En Lingard dijo con sentimiento de culpa. ¡Asta, debes estar a salvo! 35 frágil oro. Ahora debería ser honesto. A Gatja se le ocurrió esta idea y vio que Asta realmente dividió el grupo de truenos. Efectivamente, si no fuera por la protección de la antimagia, incluso si el cuerpo tuviera una supercapacidad de recuperación, quedaría paralizado por un rayo real y temporalmente no podría recuperar el cuerpo. Asta miró a Gatja seriamente, la fuerza de Gatja definitivamente está más allá de la existencia del líder caballero, pero tiene muchas habilidades, Gatja no puede lastimarlo. Para poder sobrevivir y leso a mi bautismo del truenos, tienes la capacidad de protegerlos, pueden unirse. Gatja miró significativamente a Asta y luego puso fin a la batalla. ¡Hurra! Noé y Mimosa no pudieron evitar empezar a animar. Muchas gracias. Frágil rompió a llorar cuando vio que Asta trabajaba tan duro para ella y los demás. Si tan solo tuviera las habilidades de Asta, no estaría soltero ahora. Finral lloró de envidia. Estallido. En ese momento, vi un enorme barco descender del cielo. Este es un barco y un objeto mágico especialmente desarrollado por nuestro reino del corazón. Este es un barco que puede navegar en el mar y lidiar con esos piratas, o solo puede ser alcanzado por un barco profesional. 35 Gatja explicó el sacerdote taoísta. ¡Qué barco tan grande y tiene una barrera de defensa mágica! Noé dijo con asombro. Como se esperaba del reino del corazón con aguas ricas. Todos quedaron asombrados cuando miraron el enorme barco. ¡Uh! Gatja sonrió, muy orgulloso, y pensó que la función de esta nave de defensa mágica es más que tan simple. En cualquier caso, fue gracias a Asta que tuve la oportunidad de practicar esta vez. Debes desempeñarte bien cuando vayas allí. En Lingard y otros apretaron los dientes en ese momento, pensando que no podrían estar a la altura de la amabilidad de Asta. Y la velocidad de este barco marítimo es mucho más rápida que la de Asta y otros en este momento. En comparación con la velocidad del caracol y el guepardo, la velocidad del barco es generalmente peor que la del caracol y el guepardo. Todos miran el barco de mar que cabalga sobre el viento y las olas. También feliz. Lo que hizo que Asta y los demás fueran aún más nueve, diez fue que había camareros mágicos en el barco, y estos camareros impulsados por la magia rápidamente traían todo tipo de bebidas y comida. Helado. Mimosa y Noéi casi comieron uno y se lo comieron bocado a bocado. Bebida helada con sabor a menta. Yuno tomó un vaso de bebida helada de menta y se sintió renovado después de tomar un sorbo. Este barco de mar es realmente lujoso. Ni siquiera la familia real había visto nunca un barco tan lujoso. Por supuesto, esto también se debe a que el reino del trébol de cuatro hojas no ha desarrollado objetos mágicos para barcos. Después de todo, la mayor parte del reino del trébol de cuatro hojas tiene reinos que son tierra. ¿Sabor a Coca-Cola? Hasta miró sorprendido la bebida de agua negra con gas que tenía en la mano. Era un 90% similar a la Coca-Cola. La clave era que sabía mejor que la Coca-Cola. Señor Hasta, lo que tiene en la mano es la bebida más vendida de Art Kingdom, la mora helada. Esta fruta puede producir gases. Cuando la beba en el estómago, se llenará de eructos y, a veces, los gases irán directamente al cerebro a lo largo de la garganta, toda la persona estará despierta, y la materia prima es la razón de la mora, así como el efecto de prolongar la vida y la belleza. Dijo Mimosa. Es tan asombroso que yo también quiero probarlo. Noel dijo que también tomó un vaso de moras heladas, tomó dos grandes sorbos y de repente no pudo evitar eructar, y luego toda la persona se sintió mareada y cayó al suelo. En los brazos de Hasta. ¿Estás bien? Noel. Hasta no pudo evitar acariciar la carita de Noel. La mora helada de hecho era más burbujeante que la Coca-Cola, y era muy fácil engancharse si la bebías por primera vez. Todo el mundo está entumecido y la nariz es tan incómoda como agua ahogada. Noel hizo un puchero. ¡Ja ja! Al mirar a Noel con tanta ingenuidad, hasta no pudo evitar reírse. Tomará algún tiempo llegar a la isla Kirigakure. Durante este tiempo, debes hacer todo lo posible para recargar tu energía. Debido a que la isla Kirigakure está en mar abierto, no solo debes lidiar con esos piratas repentinos, sino también adaptarte a la ambiente del mar abierto. Gatja recuérdales a todos. ¿El mar exterior? ¿Hay una diferencia entre el mar interior y el mar exterior? Sí, hablando de eso, nunca había oído hablar de este concepto. La suerte estuvo de acuerdo. ¿Hay sirenas por ahí? Finral exclamó emocionado. No sé si hay sirenas, pero los monstruos marinos de más de 100 metros siguen siendo muy comunes, dijo 35 Gatja impotente. ¿Monstruo marino? Klaus estaba inexplicablemente nervioso. Tenía fobia a las profundidades del mar desde que era niño. Suena peligroso. Frágil no pudo evitar tragar un bocado de saliva. H.M.P.H., ¿qué clase de monstruo marino? Mi serpiente marina es tan poderosa. Solit parecía desdeñoso e incluso sintió que había llegado a su cancha local cuando llegó al mar. Después de todo, él es un mago del agua. La niebla en el mar no es comparable a la de la tierra, y mi magia de niebla será aún más poderosa. Nebra también se siente bastante bien consigo misma. He escuchado rumores sobre el mar exterior. Es un lugar que es incluso más aterrador que la zona de los demonios fuertes, pero el señor Yami, el líder de su toro negro, no vino del otro lado del océano. Randall parecía humano por Asta y otros. Aunque el líder del regimiento vino del mar, no mencionó nada sobre el océano, dijo Asta. Parece que el líder de los Black Bulls tiene muchas historias. Klaus parecía exploratorio. No importa cuál sea el peligro, cuando mis flores de cerezo cubran todo el mar, el lugar más peligroso será hermoso. Treinta y tres Kirsch está ebrio en círculos, es asqueroso, mimosa rápidamente desvió la mirada. El peligro en mar abierto se debe principalmente a la imposibilidad de obtener agua, comida y suministros mágicos, monstruos marinos, mal tiempo y todo tipo de áreas aterradoras y extrañas de fuertes demonios que flotan. Treinta y cinco dijo Gatja con una mirada sombría. ¿Fuente de agua? ¿No es todo esto agua? Leopold miró los canales circundantes. Leo, ¿no puedes beber agua de mar, pero no podemos utilizar pescado de mar como alimento? Se preguntó Randall. No, otros mares abiertos pueden estar bien, pero las criaturas de mar abierto cerca de Earth Kingdom son muy venenosas y puede haber peces de agua no tóxicos entre ellas, pero ¿quién usaría sus propias vidas para experimentar? Dijo Gatja. Esto es problemático. Magna dijo con una expresión seria. Así que este barco es la clave para nuestra supervivencia. Debemos protegerlo hasta que sea absolutamente necesario. Lo mismo es cierto para esos piratas. Destruye sus barcos primero. Mientras los barcos sean destruidos, no podrán sobrevivir en el duro entorno del mar abierto. Sobrevive. Gatja Road. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la defensa del barco marítimo. Dijo Noel. ¿Qué pasa con el suministro de magia? ¿No hay magia en el mar exterior? Preguntó Juno. La magia en mar abierto es muy rara y extremadamente violenta, y es difícil de usar, especialmente aquellos de nosotros que usamos la magia 2, 7 palabras, el guardián elfo, la fuerza se verá muy dañada cuando vayamos al mar exterior. Por eso nunca hemos podido exterminar a estos piratas. Por supuesto, también es la razón por la que viven en mar abierto, dijo Gatja. Porque sabían que no podían vencerte en el mar interior, comenzaron a saquear el mar exterior como fortaleza. Dijo Mimosa. Así es. Gatja le dio a Mimosa una mirada de admiración. Probablemente las cosas ya se han aclarado, ¿cuántos de estos piratas hay? Preguntó Hasta. El número es inquietante, pero según los cálculos de los barcos que vimos, hay al menos casi 10.000. Dijo Gatja con una expresión seria. Casi 10.000 personas. Los ojos de Magna se abrieron esta vez, porque esto es casi equivalente a la fuerza de un reino. No parecen rezagados. Reflexionó Hasta. Sí, según las confesiones de los piratas capturados antes, estas personas son el clan pirata Kegs de otro continente, pero según su descripción, no es como un continente, sino más bien como muchas islas grandes y pequeñas. Región, y su el clan gobernaba una isla del tamaño de nuestro reino, pero fueron derrotados por las fuerzas de otros clanes isleños y su grupo huyó hacia nosotros. Dijo Gatja. Otro continente. Noedi y los demás abrieron los ojos. Esto no parece sorprendente. Después de todo, el líder de nuestro equipo es del extranjero, pero hay otras civilizaciones en este mundo, lo cual es realmente inaceptable por un tiempo. Dijo Magna. Entonces, ¿cómo es su estilo de lucha? Suerte preguntó emocionada. También usan magia, pero son más propensos a usar objetos mágicos, así que tienen ventaja en mar abierto donde la magia es caótica. Catorce dijo Gatja. ¿No tiene eso más miedo al combate cuerpo a cuerpo que nosotros? Leopold miró significativamente a Hasta. De hecho, la aparición de Hasta realmente empujó a todos a estudiar el uso de la magia cuerpo a cuerpo. Ese no es el caso, porque también tienen objetos mágicos cuerpo a cuerpo y siguen siendo muy poderosos. Dijo Gatja. Sin embargo, el préstamo de objetos extranjeros eventualmente se acabará. Si, según la lógica normal de la guerra, vienen de muy lejos, los suministros serán inevitablemente insuficientes. Podemos librar una guerra prolongada, pero ahora que figura como la guerra de la reina prueba, y la distancia es muy lejana. También existe la amenaza de Spader Kingdom, solo podemos luchar duro. Clause se empujó las gafas y dijo. El mayor Clause tiene razón. Exclamó Mimosa, y Gatja no pudo evitar mirar a Clause, aparentemente de acuerdo con la declaración de Clause. Por supuesto, no es necesario que sea completamente frontal, pueden atacar sus barcos. Mientras los barcos se hundan, perderán su capacidad de moverse en mar abierto, y solo podrán terminar atrapados en muerte. Dijo Gatja. Entendido, ¿cuánto falta para llegar allí? Hasta preguntó con entusiasmo. Tomará unas dos horas, intentemos restaurar la magia durante este tiempo. Después de que Gatja terminó de hablar, todos se dispersaron inmediatamente, solo para ver que había asientos en la cubierta, suficientes para que todos se sentaran y descansaran. Cuando se acerca la guerra, mi cuerpo no puede evitar temblar. Básicamente era la primera vez que todos peleaban en el extranjero y no pudieron evitar sentirse nerviosos. Mirar. Magna de repente señaló con horror la tromba marina en el mar a lo lejos. Llamé y fue directo al cielo. Leopold se sorprendió y estimó visualmente que esta tromba marina tenía al menos 700 u 800 metros de altura y el diámetro era extremadamente grande, me temo que debe ser del tamaño de una ciudad. Con tal tromba marina, me temo que incluso la ciudad real puede sumergirse fácilmente. Noé le tragó. Existe la línea divisoria entre el mar interior y el mar exterior. Se puede decir que el clima en el mar interior es extremadamente estable y que desastres naturales tan graves y extremos son imposibles, pero en el mar exterior, esta tromba marina es la más paisaje natural común. Gatja caminó lentamente. El mar abierto parece realmente peligroso. Suerte dijo con los ojos muy abiertos. El mundo es realmente enorme. Klaus se sintió sentado en el cielo por primera vez. ¿Estamos en el mar ahora? Preguntó frágil. Todavía no, el llamado caballo muerto en Wang San, esta tromba marina parece estar muy cerca de nosotros, pero en realidad todavía está a media hora de distancia, dijo Gatja. Hasta ahora. Ya somos muy rápidos. Randall dijo. Te llevaría días llegar al extranjero en tu barco anterior. Dijo Gatja. El mar es realmente misterioso. Antes de llegar al mar exterior, han aparecido todo tipo de paisajes extraños. Jijid miró un área atormentosa en la distancia y no pudo evitar quedarse atónito, sabiendo que había relámpagos y truenos, lluvia torrencial y olas ondulantes, parece una escena apocalíptica, pero aquí están en calma. Sin embargo, justo después de que Jijid terminara su emoción, un granizo lo golpeó en la cabeza. Me limpié, ¿hay granizo? Magna fue tomada con la guardia baja y aplastada dos veces. ¿Todavía hay granizo en el mar? Mimosa se sorprendió y rápidamente lanzó una magia vegetal. Las plantas crean paraguas mágicos en forma de hongos. ¡Bang, bang, bang! Cuando se abrieron los paraguas en forma de hongo con un diámetro de más de 10 metros, granizo del cielo se estrelló contra los paraguas en forma de hongo uno tras otro. ¿No hay una barrera para defenderse de la magia en el barco? Solit se quejó con la cara magullada. ¿Cómo se puede desperdiciar aquí la magia de un barco marítimo? Gatja respondió sin rodeos. Hay que aprender a adaptarse al mal tiempo en el mar. Charlotte dijo en este momento que Solit quería decir algunas palabras más, pero Charlotte estaba al mismo nivel que Nocel y la Majestad todavía estaba allí, por lo que Solit solo pudo tragarse las palabras en su estómago. Vi que el barco seguía navegando, pero de repente encontré una corriente fría y el cielo estaba completamente nevado. ¡Maldita sea, qué diablos hace este tiempo, y aún no ha abandonado el mar interior! Gritó Magna. Magna, date prisa y usa tu magia de fuego para calentar el fuego. Dijo Finral, temblando de frío. El 910 no tiene miedo de quemar el barco. Dijo Magna. Probablemente no. Hasta se rió. Eso es bueno. Magia de creación de llamas, una estufa. Magna inmediatamente usó una magia de creación y vio una llama encendida frente a todos. Salvado. Noel exhaló un suspiro de alivio. Tenía tanto frío que no pudo evitar querer caer en los brazos de Hasta. Realmente envidió el cuerpo de Hasta Kun. Todo el mundo tiene tanto frío que él no se ve bien. Aún se ve tranquilo. Mimosa miró hasta con admiración. ¿Podría esa niebla púrpura ser una niebla venenosa? Kirsch de repente señaló la niebla púrpura que se movía rápidamente frente a él. No, esa es la zona del demonio fuerte de la niebla venenosa, una vez que quedes atrapado en ella, morirás. Gat-Hal finalmente cambió su rostro esta vez, e inmediatamente comenzó a controlar el barco, girando la proa del barco hacia atrás y como un huracán. Sin embargo, la niebla púrpura parece ser lenta y pausada, pero la distancia es muy lejana. En cambio, todos se acertan cada vez más. El lugar más cercano está a menos de 10 metros de distancia. Todos parecen haber visto la trágica escena en la niebla púrpura. Me parece ver a un grupo de personas luchando y saliendo arrastrándose. Jijid ya estaba temblando y no podía moverse. Si no hubiera volado solo, la niebla púrpura lo habría tragado en este momento. Esta es la zona mágica fuerte que se mueve. Randall dijo sorprendido. ¿Estamos mar adentro? 35 dijo Leopoldo horrorizado. Todavía no, pero está muy cerca. Estas zonas de demonios fuertes en movimiento a menudo llegan al mar interior, pero no profundizan demasiado, así que solo tenemos que aguantar un rato. Dijo Gatja, pero la venerosa la zona mágica de niebla se está acercando cada vez más a todos. De repente, una gran mano morada agarró a todos en el barco, y todos estaban tan asustados que se pusieron pálidos, y en ese momento, hasta disparó. ¿Qué clase de niebla violeta eres, dame la muerte? Hasta encendió la forma negra directamente y el poder antimagia surgió de todo su cuerpo. Dado que esta niebla venerosa todavía pertenece a la categoría de magia, entonces su poder antimagia es invencible. Cortar. Hasta cortó con una energía de espada, cortando instantáneamente un área en blanco de cientos de metros, toda la niebla venerosa y la zona mágica fuerte parecían tener una tendencia a extenderse, pero en este momento, apareció un lado extraño, y vi el esparcido la niebla venerosa que se abrió fue restaurada a su estado original en un instante. Sin embargo, después del corte de Asta, la velocidad de la niebla venerosa y la zona demoníaca se estancó por un tiempo, lo que sin duda les dio a todos la oportunidad de escapar. Al ver esto, Gatja inmediatamente encendió su potencia de fuego y la velocidad del barco se disparó a otro nivel. Sin embargo, no todos estuvieron contentos durante mucho tiempo, solo para ver que la niebla venerosa y la zona de demonios fuertes realmente los alcanzaron nuevamente. Magia de Sakura Explosión de Sakura Kirsch, como subdirector del pavo real de coral, disparó en este momento, pero su magia de flor de cerezo fue tragada por la niebla venerosa tan pronto como corrió hacia la fuerte zona demoníaca de la niebla venerosa. Hagámoslo juntos. Magia de espinas, el árbol de espinas de la caza del cuerpo. Charlotte convocó un gran árbol espinoso para bloquear detrás del barco. Aunque resistió con éxito la niebla púrpura durante unos segundos, rápidamente fue tragada nuevamente. El agua crea magia, el rugido del dragón marino. Noé estaba usando el rugido del dragón marino en ese momento, que ya era bastante grande. Vio un dragón marino con una longitud de varios cientos de metros corriendo imparablemente hacia la niebla púrpura, aunque lavó una gran cantidad de niebla púrpura. Niebla, pero al final no pudo escapar de la desgracia de ser tragado por la niebla violeta. Magia de creación de llamas, gran bola de llamas de bombardeo explosivo exclamación de cierre La magia de fuego de Magna es de hecho una de las magias de ataque más violentas, la niebla púrpura se transformó instantáneamente en un mar de fuego, pero no tomó mucho tiempo. La llama fue tragado por la niebla púrpura. Magnar, usemos magia compuesta. Saludó la suerte. Bueno. Magna asintió y los dos desarrollaron recientemente una poderosa magia compuesta, que puede considerarse la magia más fuerte para ellos dos. Combinación de dioses y demonios, truenos y cañones de llamas. Luke y Magna parecían ser uno, solo para ver que la magia que usaron esta vez incluía la magia divina que les dio Aldin, y la magia del diablo, la magia de los elfos y la magia de los seres humanos, estos cuatro tipos de magia con diferentes atributos, haz que el cañón de truenos y llamas tenga un poder incomparable. Estallido. Solo se escuchó un fuerte rugido y todo pareció disiparse por la explosión. Vi una enorme nube en forma de hongo que se elevaba lentamente en la posición original de Cibou. Condensado, pero todos han huido del rango de persecución de la zona mágica fuerte de la niebla venenosa. Wacao, que increíble. Leopoldo quedó estupefacto. Originalmente pensó que solo hasta podría ser su oponente, pero ahora, después de ver la magia combinada de Magna y Luke, sintió que ni siquiera podría vencer a Magna y Luke. Los Black Bulls son realmente demasiado fuertes, todos los miembros son iguales que los que están abiertos. Enlingard no pudo evitar suspirar, sabiendo que los Black Bulls en su época estaban todos en la parte inferior, es decir, desde que hasta se unió a los Black Bulls el año pasado, toda la orden de caballeros parece haber acumulado mucho. Después de este episodio, todos finalmente tienen una comprensión clara de los peligros del mar exterior. Es necesario saber que la zona mágica fuerte de niebla venenosa es solo una zona mágica fuerte móvil muy común, y no es muy peligrosa. Después de todo, mientras esté lejos, es suficiente para evitarlo. Por supuesto, si te encuentras con la situación en este momento, la niebla venenosa y el área mágica fuerte aparecerán silenciosamente frente a ti, lo cual es un poco peligroso. Pero la mayoría de las veces, puedes ver la niebla venenosa y la fuerte zona mágica desde la distancia y evitarla. Ahora realmente siento la importancia de los barcos marítimos. De lo contrario, si nos encontramos con tantos climas extremos y áreas mágicas fuertes que pueden moverse, si confiamos en volar, estaremos realmente agotados. ¿Cómo podemos todavía tener la fuerza para luchar contra el enemigo en este momento? Camino de la suerte. Las batallas navales son completamente diferentes a las batallas terrestres. Magna también suspiró con emoción. De hecho, si hasta no les hubiera dado agua de manantial curativa, me temo que ahora ni siquiera tendrían fuerzas para hablar. Todo su poder mágico se vació, pero el poder es realmente asombroso, pero las consecuencias son que, aunque su fuerza física se ha recuperado, todavía se sienten extremadamente débiles. 66 Ya casi es hora de abandonar el mar interior. Dijo Gatja de repente. ¿Cómo se sintió? Leopold no pudo evitar mirar a Gatja de pie en la proa. Cambio repentino en el entorno del cielo y la tierra. Hasta también sintió profundamente el cambio en el medio ambiente. De repente, fue como si una persona hubiera venido de una zona de baja altitud con abundante oxígeno a una zona de meseta con falta de oxígeno. Parecía que incluso la respiración más básica era extravagante. Yo también lo siento, está claramente en el océano, pero la magia del agua alrededor no es tan buena como la magia del agua en el desierto. Dijo Noel. Parece haber una barrera en el mar. Fuera de la barrera, falta poder mágico, el ambiente es duro, y dentro de la barrera, el poder mágico es rico y el ambiente es templado. No es de extrañar que nuestro reino tenga no hay constancia de haber salido al mar. El mar exterior realmente no es adecuado para los seres humanos. Sobrevive. Tan pronto como Klaus terminó de hablar, vio una criatura acuática con tres cabezas grandes que de repente se elevó hacia el cielo no muy lejos, y su cola no abandonó la superficie del agua hasta diez segundos después. ¿Qué clase de pez es este, tan grande? Leopoldo se sobresaltó. Este es un pez luna. No atacan activamente a los humanos, pero las olas que saltan del mar pueden volcar fácilmente el barco, por lo que también es muy peligroso encontrarlos en mar abierto. Acabamos de encontrarnos con uno, si si hay más de una docena, entonces solo podemos desviarnos ahora. Después de que Gatja terminó de hablar, vio que el barco de mar fue elevado directamente por las olas provocadas por el pez luna a una altura de más de diez metros. ¡Ay! Sol inmediatamente se mareó. Hermana, no es divertido oír en un barco. Treinta y cinco. Me estoy acerrando a Sol. Charlotte no se sentía muy bien en ese momento, por lo que solo podía animar su ánimo. Bueno. Sol la sintió impotente. Comandante, Un acorazado del reino del corazón ha salido del mar interior. Vi a un pirata con un telescopio sentado en una lancha voladora a más de mil metros y informé con cara seria. ¿Cuántas personas hay aquí otra vez? Conocido como el comandante es un hombre de mediana edad de unos cuarenta años. En este momento, sostiene vino tinto en una mano, se esconde en el mejor lugar de la isla Kirigakure y disfruta de la familia femenina. Bajo el servicio de masajes. Hay menos de cien personas, pero ese tipo de atja está aquí, parece que trajo a un grupo de élites aquí. Los piratas informaron. Bueno, ya veo, continúa observando, enviaré la granada roja, la manzana verde y el coco para detenerlos. Después de que el comandante terminó de hablar, colgó el accesorio mágico de comunicación, luego agitó la mano y vio a uno vestido con un traje. El ayudante con gafas doradas se acercó. ¿Cuál es la orden del comandante? Dijo el ayudante con ojos serios. Deja que Alice, Little Jack y Pierce vayan al área C9 y asegúrate de matar a Carl. Ordenó el comandante. Sí. El ayudante inmediatamente comenzó a contactar a los tres de Alice en el 910. Vi en ese momento, a quince millas náuticas de la isla Kirigakure, los tres barcos oceánicos gigantes, el Red Pomegranate, el Greenepal y el Coconut, estaban estacionados suavemente en el mar, y había al menos mil personas en la cubierta. De cada barco gigante. Mientras jugaba, vi una enorme granada roja colgada de la proa del barco, y una mujer de 1,9 metros de altura, con botas largas, pisó a un prisionero. Es realmente interesante. Aunque este continente no es grande en tamaño, su fuerza no es mala. De hecho, bloqueó el ataque de nuestro ejército de avanzada Nubis. Ahora hemos devuelto las coordenadas y creo que el gran ejército llegará pronto. En ese momento, este continente será árido. Dijo Alice y dejó que sus subordinados avanzaran hacia el área C9 a toda velocidad, donde hasta y otros se encuentran actualmente en esta área. Jaja, pequeños, vengan a vivir, este grupo de guardianes elfos que no saben si vivir o morir ha vuelto a salir al mar, esta vez los aplastaré hasta matarlos. Vi un barco gigante con una enorme manzana colgando de la proa. El joven que tenía menos de 20 años estaba dejando zarpar con entusiasmo a sus subordinados. Quack, mientras maten a Gatja esta vez, nadie en el Reino del Corazón podrá detenernos, y entonces podremos saquear esta área. El rostro de Pierce en el barco Kokonud mostró una mirada severa. Después de eso, se movió hacia el área C9 a toda velocidad. Parece haber alguien en el cielo. Hasta miró una nube gris en el cielo, encendió el manje Kim Sharingan y vio una lancha a motor flotando en el aire. Maldita sea, este chico da tanto miedo que siempre siento como si nos hubiera encontrado. Los piratas dejaron sus binoculares y dijeron con temores persistentes que pertenecen al personal de inteligencia y que cada lancha tendrá ocho espías que rápidamente volarán hacia el cielo una vez que se encuentren con una situación. Mientras escapa en el aire. Estos son los espías de los piratas. Deberían haber monitoreado todos los mares abiertos cerca del Reino del Corazón, y según los prisioneros capturados, estos dividieron el mar abierto en 26 áreas grandes y miles de áreas pequeñas. Nuestra posición actual debería estar en su área C9! Es sorprendente, ¿cómo se puede dividir en áreas una superficie marina tan grande? Magna dijo en shock. No parece que estos tipos sean soldados errantes, sino más bien una armada muy normal. Dijo Zinral. Escuché que han destruido más de una docena de civilizaciones. Dijo Gatja. ¿Qué? Sabes, estos todavía fueron expulsados. Noel se sorprendió. Así que, si no los destruimos, nuestro continente probablemente nunca tendrá paz, afirmó Gatja. Parece que esto es otra amenaza. Dijo Mimosa. Prepárense, Bech, para luchar, sus barcos son muy rápidos y deberían haber movilizado su mano de obra ahora. Dijo Gatja. También me gustaría ver qué tienen de especial estos ejércitos piratas. Hasta también estaba muy emocionado, todos no esperaron mucho tiempo, solo para ver tres puntos negros aparecer en la distancia, y estos tres puntos negros se hacían más grandes. Jaja, basura de Art Kingdom, mi hermana mayor está aquí. Alice se paró en la proa con entusiasmo, en ese momento todavía había una distancia de decenas de miles de metros, pero Alice no podía esperar más. Equipo de demolición, corran hacia mí. Alice agitó los brazos y vio más de una docena de lanchas rápidas salir corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Cada lancha rápida tenía tres personas, un conductor y dos bombarderos. Chon-chon. El pequeño Jack también estaba muy emocionado y más de una docena de lanchas rápidas salieron corriendo. Obviamente, así era como jugaba su Moebius Course. Pierce on the coconut nos movió, con una expresión de observar la emoción, detente, demos una vuelta, deja que Alice y Little Jack corran primero. Aún eres sabio. Todo el equipo de Pierce estaba encantado, porque a esta manera sin duda se minimizarían sus daños. Pierce es rechoncho, realmente se movía. Alice y Little Jack obviamente encontraron la intención de Pierce, pero ninguno de los dos la tomó en serio. Después de todo, todavía falta el puesto de subcomandante, mientras Gat-Hase ha derribado, hay muchas posibilidades de que te conviertas en subcomandante. Aquí están. Magna y Luke miraron con entusiasmo decenas de lanchas rápidas. ¿Cómo peleamos? Lo que sea. Preguntó Finral, desconcertado. Incluso los piratas saben luchar en grupos, así que nos apresuramos a hacer reír a la gente. Hasta se rió. Así es. Charlotte se paró junto a Hasta en algún momento y estuvo de acuerdo. No te acerques tanto a mi hermana. Sol inmediatamente se paró entre Hasta y Charlotte. Sol. Espetó Charlotte. Sí hermana. Sol hizo un puchero y dejó de apretar a Hasta. He leído toda tu información y entiendo algo de tus habilidades, además tengo experiencia en el trato con piratas, así que seré tu comandante interino sin ningún problema. Gat-Hase hizo su parte para ponerse de pie. No tengo opinión. Todos dijeron de inmediato. Muy bien, estas lanchas rápidas lanzarán objetos mágicos explosivos como torpedos a una distancia de mil metros. Aunque no causarán ningún daño a los barcos por un tiempo, también pueden devorar elefantes cuando hay demasiadas hormigas. Kirsch, usas tus flores de cerezo. La magia perdió el rumbo. Dijo Gat-Hase. Ningún problema. Kirsch giró un hermoso círculo e inmediatamente lanzó una magia a gran escala, Sakura Magic, Magic Cherry Blossom Blowing Snow. Kirsch hizo una operación e inmediatamente un área de varios kilómetros se cubrió de flores de cerezo. En Lingard, usa tu magia de hongos para crear algunos hongos grandes para bloquear el ataque de balas perdidas frente al barco. Gat-Hase luego miró a En Lingard, que era invisible y sin agua. No esperaba que él siquiera conociera mi magia. En Lingard se sorprendió e inmediatamente usó magia de hongos para esparcir semillas de hongos cerca del barco, y pronto crecieron hongos grandes. —Eso no es suficiente, Frágil, Noel, ustedes dos hagan algunos y Céberx juntos. Continuó Gat-Hase. —Bueno. Noel y Frágil usaron apresuradamente magia compuesta, una de ellas era magia de agua, la otra era magia de nieve, Noel era responsable de producir mucha agua y Frágil era responsable de congelar el agua, y pronto las dos mujeres hicieron algunas grandes y pequeñas. —Trozos de agua. Pequeños y Céberx, algunos de los cuales sirven como defensas y otros como arrecifes. Volcar esas lanchas rápidas que vienen jefe, parecen haber recibido refuerzos, antes no conocían este tipo de magia. Se quejó el ayudante de Alice. No subestimes a ninguna civilización, incluso si están muy lejos del centro del mundo. Alice no estaba tan impaciente como antes, pero estaba inusualmente tranquila, y lo mismo ocurría con el pequeño Jack de allí. —Las habilidades básicas aún están allá. —Explota estas malditas flores de cerezo para mí. Los conductores de estas lanchas rápidas exclamaron, porque bajo la cobertura de la magia de los cerezos en flor, no podían ver la escena en el interior en absoluto, entonces, ¿cómo podían navegar en el barco? —Bombardero listo. Los dos bombarderos en la lancha rápida inmediatamente comenzaron a lanzar bombas a Sakura. ¡Bum bum! Treinta y cinco después de un rugido, las flores de cerezo volaron y se repusieron, y estas lanchas rápidas fueron básicamente en vano. —Tráelos a todos de vuelta. Al ver esto, Alice gritó apresuradamente, —Aunque estas lanchas rápidas son equivalentes a escuadrones de la muerte, han sido exiliados aquí y pueden salvarse si pueden. —Tú también retírate por mí y mírame bombardearlos con cañones. El pequeño Jack también recordó su bastón. —¿Están listos para atacar con cañones, deténlos? —dijo Gatja. —Por fin es nuestro turno. Magna y Luke estaban muy emocionados. —Capitán Chablote, ordene a diez hombres que ataquen la granada roja y déjeme el resto a mí. —Treinta y tres dijo Gatja. —Bueno, los Black Bulls cinco, Sol, Frágil, Jijit, Enlingard, estos nueve, y yo tengo exactamente diez. —dijo Chablote. —Muy bien, vete ahora. —Instó Gatja. —Bueno. —Charlote asintió e inmediatamente tomó la iniciativa y salió volando, y Kirsch abrió un pasaje para que Charlote y otros fueran directamente al mundo exterior. —Por cierto, usted se encarga de esto, su majestad puede observar su situación a través del ojo del registro. —Gatja arrojó un Ejeoz de récord en las manos de Charlote. —Está bien. —Treinta y cinco. —Charlote tomó el ojo del registro, asintió y voló hacia el mundo exterior. —Kirsch, Solitzilva, Nebra Silva, ustedes tres estacionados en el barco marino, Leopold, Randall, Juno, Mimosa, Klaus, ustedes cinco síganme a la manzana verde. —Dijo Gatja. —Sí. —gritó Leopoldo. —Hasta, justo cuando nos separamos, veamos quién hunde un barco primero. —Treinta y tres. —Yuno contestó en secreto. —Se atreven a salir. —Alice vio a Charlote y otros corriendo hacia ella, e inmediatamente activó la barrera mágica de la granada roja, que puede resistir el mal tiempo en mar abierto, e incluso la barrera de la zona mágica fuerte general. —Entonces Alice tiene mucha confianza en que puede mantener a Hasta y a los demás fuera. —Pequeños, levanten el arma mágica y dispárenme. —Dijo Alice tan pronto como terminó de hablar, cuando vio a miles de piratas inmediatamente cargaron sus balas y dispararon a Hasta y los demás como si fueran un objetivo abierto. —Cuidado todos, están disparando demasiado rápido. Charlote se sintió bien al saber que tres de sus equipos fueron eliminados. —Si te disparan, no morirás inmediatamente, pero no tengas miedo, puedo usar magia espacial para teletransportarlos de regreso. —Finral dijo y convocó muchos pasajes espaciales frente a todos, estas magias extremadamente rápidas. —La bala regresó de la misma manera nuevamente. —Para flores, van van van. —Sin embargo, la barrera defensiva de la granada roja no está cubierta y estas poderosas balas han sido rechazadas desde la barrera. —Todavía tienen un mago que conoce la magia espacial. —El diputado se sorprendió, porque la magia espacial es muy rara entre ellos, básicamente solo unos pocos grandes clanes separados la tienen. —Usa el cañón mágico de seguimiento tipo rayo. —Alice dijo de inmediato. —Deja de atacar al artillero, ve al artillero. —Después de que el diputado gritó, miles de artilleros mágicos dejaron de atacar uno tras otro, y luego decenas de piratas que portaban armas mágicas levantaron a los artilleros e inmediatamente presionaron el gatillo, solo para ver docenas de disparos. —La bala de cañón mágica de seguimiento supersónico cargó hacia la multitud con una trayectoria extremadamente extraña. —Cero finral, puedes usar el túnel mágico espacial para proteger a todos desde el aire. —Hasta en realidad puede actuar directamente, pero todos vinieron aquí en busca de experiencia, él mismo lo resolvió, ¿cuál es el punto?, pero la magia utilizada en el lado opuesto. —Las armas y los cañones mágicos son de hecho un poco peligrosos, como frágil sin magia de alto nivel. —A gromo, básicamente morirán si presionan la tecla. —Por lo tanto, hasta, para estar seguro, mientras finral no pueda proteger a todos desde el aire, tomará medidas de inmediato. —Bueno. Finral no se inmutó en ese momento y se puso de pie directamente, magia espacial, el guardián del arcángel. —35. Durante un tiempo, vi que cientos de pasajes espaciales formaban una esfera hermética para proteger a todos los que estaban dentro. —Es magia espacial otra vez, estos proyectiles se recuperarán, pero afortunadamente tenemos barrera mágica. —El diputado pensó felizmente, pero justo cuando pensó en esto, vio a Asta cortar directamente un espacio con una espada antimagia. —Final. Gritó Asta. —Entiendo. Finral merece llevarse bien con Asta día y noche. No necesitaba que Asta se lo explicara muy claramente. Vio que se abrió un canal espacial en la brecha, y luego docenas de proyectiles rastreadores tipo truenos se precipitaron hacia la barrera. —¡Mierda! —35. Alice se sorprendió e inmediatamente usó su propia magia de trampolín, magia de trampolín contra ataque. —39. T. —¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! Estos proyectiles de rastreo de atributos de trueno extremadamente poderosos se han devuelto a la barrera mágica, y la barrera mágica es inestable, lo que demuestra que estos proyectiles son poderosos. Para ser honesto, es difícil no morir cuando te golpea una bala de cañón como esta. Enlingard no pudo evitar temblar cuando vio el poder de la bala de cañón. Es tan peligroso, este lugar es una experiencia infernal, y ahora de repente siento que Gatja es una buena persona. Si no hay refugio contra el toro negro, me temo que estoy muerto. Frágil y Jijit se sintieron así en ese momento. Y los piratas del Red Ponegranate sintieron aún más pánico, casi mueren bajo sus propios caparazones. Afortunadamente, la magia de captura del Capitán Alice hizo rebotar estos proyectiles en la barrera mágica, de lo contrario todos moriríamos. Dijo un pirata que sobrevivió al desastre. No hables de personas, estas docenas de proyectiles explotaron en el barco y el barco tuvo que hundirse. Se quejó un pirata. Capitán, estos tipos pueden usar magia espacial, parece que tenemos que usar armas cuerpo a cuerpo. Recordó el diputado. ¿Por qué no lo dicen, pequeños, saquen las espadas y carguen conmigo? Alice soltó un trampolín a los pies de todos después de que terminó de hablar. Vi que todos estos piratas saltaron para empezar, un grupo de gran velocidad, algunos se apresuraron e incluso llegaron al lado de Asta y otros en un abrir y cerrar de ojos. La antimagia de Asta es realmente un arma contra esta gente. Lolopechka dijo emocionada a través del ojo del registro. Presta atención a la imagen, presta atención a la imagen. Wendini dijo impotente. Sabes, no hay nadie más ahora. Lolopechka era como la vecina de al lado en ese momento y no podía ver el aire de la reina en absoluto. Mirando de nuevo el campo de batalla, Asta y los demás levantaron la boca, porque lo último que temían era el combate cuerpo a cuerpo. En el combate cuerpo a cuerpo, Fragil y otros al menos podrían tener la capacidad de protegerse. Vamos. Asta tomó su propia espada y corrió hacia los piratas primero. Por supuesto, cuando se enfrentaba al enemigo, también vigilaba a Noel y a los demás para evitar accidentes, pero la actuación de Noel superó las expectativas de Asta. Magia de creación de agua. Armadura agoromo de Poseidón y Valkyria. Después de usar la armadura agoromo en este momento, Noel se convirtió directamente en un guerrero versátil, tanto cuerpo a cuerpo como de largo alcance, como un pato en el agua, volando en el campo de batalla como un bailarín. Auge. Noel estaba usando una pistola de agua que podía inflar a cuatro o cinco piratas con cada golpe. Son tan poderosos. Algunos piratas vieron que Asta y los demás eran tan valientes e inmediatamente se detuvieron. Maldita sea. Alice no estaba convencida. En menos de diez segundos, sus subordinados cayeron como bolas de masa, por lo que Alice tomó su gran cuchillo y avanzó hacia el arma. El Asta más exagerado se apresuró a decir, «Eres el niño más poderoso. Si lo distingues por el tamaño del arma, eso es cierto». Asta no pudo evitar reír mientras miraba a la alta y alta Alice que llevaba una hoz de tres metros de largo. «Eres tú quien me cortó». Después de que Alice terminó de hablar, de repente apareció un trampolín bajo sus pies, y luego vio que bajo la aceleración del trampolín, la velocidad y la fuerza de toda su persona mejoraron. Asta lo bloqueó fácilmente. «¡Qué fuerza!». Alice se sorprendió, no esperaba que la habilidad cuerpo a cuerpo de Asta fuera tan fuerte. «No eres tan malo». Dijo Asta, y disparó a Kunai, y un pirata detrás de Frágil cayó instantáneamente. «¿Ah?». Frágil miró hacia atrás después de darse cuenta, justo a tiempo para ver caer al horrible pirata, Frágil inmediatamente entendió que fue Asta quien la salvó, y se sintió aún más agradecido con Asta en su corazón. «¿Cómo te atreves a distraerte, mi madre te cortó?». «El temperamento de Alice es de mal humor». Al ver que Asta se despreciaba tanto a sí misma, usó todas sus fuerzas para atacar a Asta en el acto. Originalmente, de acuerdo con su ventaja de altura, su voz se cayó. Nadie más bajó que ella puede llevarla, pero Asta lo hizo. No sólo lo hizo, sino que la hoz en la mano de Alice, que fue golpeada con una fuerza aún mayor, salió volando. «¿Muerte o rendición?». Asta miró a Alice con una expresión en blanco, «la espada rompedemonios en su mano ya estaba en el cuello de Alice, si Alice no cooperaba, no dudaría en matar, viejo, Alice originalmente quería decir obstinadamente que no a rendirse, pero cuando vio el sharingan rojo sangre de Asta, de repente perdió el coraje, porque sabía que si se negaba, Asta definitivamente no dudaría en matarla. 3. Asta comenzó la cuenta regresiva. «Me rindo». Dijo a Liston. «Muy bien, deja que tus hombres dejen de atacar». Ordenó Asta. «Detente por mí, ríndete». Alice gritó apresuradamente. «¿Qué? ¿Los piratas quedaron atónitos porque se rindieron antes de tomar la iniciativa de atacar por un minuto? Ríndete a mí si no quieres morir». Alicia se quedó mirando. «Ríndete, ríndete». Un grupo de piratas decidió rendirse bajo el poder restante de Alice. Después de todo, al menos 100 personas murieron en un encuentro, y era solo cuestión de tiempo que siguieran destruyendo al grupo. Alice se ha rendido. Los espías piratas que observaron la batalla desde lejos quedaron atónitos, porque ninguno de ellos hubiera pensado que Alice se rendiría tan pronto como se librara la batalla. «Informe rápidamente al comandante». Un espía pirata dijo de inmediato, y pronto un espía pirata atravesó la herramienta de comunicación del comandante. «Comandante, algo anda mal, la granada roja se ha rendido». Dijo el explorador pirata. «¿Qué?». El comandante se levantó. «¿Nunca soñó que el AI-2-7-LIF más agresivo se rendiría?». Comandante, los ayudantes que trajo Gatja esta vez son completamente diferentes. La magia que usan es muy poderosa y no están restringidos por la magia del mar exterior. Obviamente usan su propia magia y parecen ser magos de otros reinos. El espía pirata analizó. «¿Otros reinos?». Según la información detectada, hay cuatro reinos en este continente, de los cuales Spader Kingdom es el más septentrional y es el más misterioso, y el siguiente es el Reino del Trebon de Cuatro Hojas, que es amigo de Art Kingdom. Los magos del Reino del Trebon no usan palabras mágicas, así que esto es correcto. Parece que han encontrado un asistente del Reino del Trebon de Cuatro Hojas. El comandante 35 analizó los orígenes de hasta y otros en un instante, y yo tengo que decir que todavía quedan dos pinceles.